El hombre. De José Ingenieros. Audiolibro 3 de 4. Capítulo 4. Los caracteres mediocres. 2. La domesticación de los mediocres. Gil Blas de Santillán Santillana es una sombra. Su vida entera es un proceso continuo de domesticación social. Si alguna línea propia permitía diferenciarle de su rebaño, todo el estercolero social se vuelca sobre él para borrarla, complicando su insegura unidad en una cifra inmensa. El rebaño le ofrece infinitas ventajas. No sorprende que él la acepte a cambio de ciertos renunciamientos compatibles con su estructura moral. No le exige cosas inverosímiles. Bástale su condescendencia pasiva, su alma de siervo. Mientras los hombres resisten las tentaciones, las sombras resbalan por la pendiente. Si alguna partícula de originalidad les estorba, la eliminan para confundirse mejor en los demás. Parecen sólidas y se ablandan, ásperas y se suavizan, ariscas y se emansan, calurosas y se entibían, resplandecientes y se opacan, ardientes y se apaciguan, viriles y se afeminan, erguidas y se achatan. Mil sórdidos lazos las acechan desde que toman contacto con sus símiles. Aprenden a medir sus virtudes y a practicarlas con parsimonia. Cada apartamiento les cuesta un desengaño, cada desvío les vale una desconfianza. Amoldan su corazón a los prejuicios y su inteligencia a las rutinas. La domesticación les facilita la lucha por la vida. La mediocridad teme al digno y adora al lacayo. Gil Blas le encanta. Simboliza al hombre práctico que de toda situación saca partido y en toda villanía tiene provecho. Persigue a Stockman, el enemigo del pueblo, con todo afán como pone en admirar a Gil Blas. Le recoge en la cueva de bandoleros y le encumbra favorito en las cortes. Es un hombre de corcho. Flota. Ha sido salteador, alcahuete, ratero, prestamista, asesino, estafador, cementido, ingrato, hipócrita, traidor, político. Tan varios encenagamientos no le impiden ascender y otorgar sonrisas desde su comedero. Es perfecto en su género. Su secreto es simple. Es un animal doméstico. Entra al mundo como siervo y sigue siendo servil hasta la muerte, en todas las circunstancias y situaciones. Nunca tiene un gesto activo, jamás acomete de frente un obstáculo. El buen lenguaje clásico llamaba doméstico a todo hombre que servía. Y era justo. El hábito de la servidumbre trae consigo sentimientos de domesticidad, en los cortesanos lo mismo que en los pueblos. Habría que copiar por entero el elocuente discurso sobre la servidumbre voluntaria, escrito por la Boetie en su adolescencia y cubierto de gloria por el admirativo elogio de Montaigne. Desde él miles de páginas fustigan la subordinación a los dogmatismos sociales, al acatamiento incondicional de los prejuicios admitidos, el respeto de las jerarquías adventicias, la disciplina ciega a la imposición colectiva, el homenaje decidido a todo lo que representa el orden vigente, la sumisión sistemática a la voluntad de los poderosos. Todo lo que refuerza la domesticación y tiene por consecuencia inevitable el servilismo. Los caracteres excelentes son indomesticables. Tienen su norte puesto en su ideal. Su firmeza los sostiene. Su luz los guía. Las sombras, en cambio, degeneran. Fácilmente se licua la cera. Jamás el cristal pierde su arista. Los mediocres encharcan su sombra cuando el medio los instiga. Los superiores se encumbran en la misma proporción en que se rebaja su ambiente. En la dicha y en la adversidad, amando y depreciando, entra risas y entre lágrimas, cada hombre firme tiene un modo peculiar de comportarse, que es su síntesis. Su carácter. Las sombras no tienen esa unidad de conducta que permite prever el gesto en todas las ocasiones. Para Zenón, el estoico, el carácter es fuente de la vida y manan de él todas nuestras acciones. Es buen decir, pero impreciso. En sus definiciones los moralistas no concuerdan con los psicólogos. Aquellos catonizan como predicadores. C. Y estos describen como naturalistas. El carácter es una síntesis. Hay que insistir en ello. Es un exponente de toda la personalidad y no de algún elemento aislado. En los mismos filósofos, que desarrollan sus aptitudes de modo parcial, el carácter parecería depender exclusivamente de condiciones intelectuales. Vano error, pues su conducta es el trasunto de cien otros factores. Pensar es vivir. Todo ideal humano implica una asociación sistemática de la moral y de la voluntad, haciendo converger a su objeto los más vehementes anhelos de perfección. El investigador de una verdad se sobrepone a la sociedad en que vive. Trabaja para ésta y piensa por todos, anticipándose, contrariando sus rutinas. Tiene una personalidad social, adaptada para las funciones que no puede ejercitar en una ermita. Pero sus sentimientos sociales no le imponen complicidad en lo turbio. En su anastomosis con los demás conserva libres el corazón y el cerebro mediante algo propio que nunca se desorienta. El que posee un carácter no se domestica. Gil Blas medra entre los hombres desde que la humanidad existe. Han protestado contra él los idealistas de todos los tiempos. Los románticos, envueltos en sublime desdén, han enfestado contra los temperamentos sérviles. Muset, por boca de Lorenza Accio, estruja con palabras irrelevantes la cobardía de los pueblos avenidos a la servidumbre. Y no le van en zaga a los individualistas, cuyo más alto vuelo lírico alcanzara Nietzsche. Sus más hermosas páginas son un código de moral antimediocre, una exaltación de cualidades inconciliables con la disciplina social. El espíritu gregario, por él acervamente fustigado, tiene ya directores elocuentísimos, que exhiben las solidarias complicaciones con que los medrosos resisten las iniciativas de las audaces, agrupándose en modos diversos según sus intereses de clase, jerarquía o funciones. Donde hubo esclavos y siervos se plasmaron caracteres sérviles. Vencido el hombre, no lo mataban. Lo hacían trabajar en provecho propio. Sujeto al yugo, tembloroso ante el látigo, el esclavo doblábase bajo coyundas que grababan en su carácter la domesticidad. Algunos, dice la historia, fueron rebeldes o alcanzaron dignidades. Su rebeldía fue siempre un gesto de animal hambriento y su éxito fue el precio de complicidades en vicios de sus amos. Llegados al ejercicio de alguna autoridad, tornáronse despóticos, desprovistos de ideales que les detuvieran ante la infamia, como si quisieran con sus abusos olvidar la servidumbre sufrida anteriormente. Gil Blas fue el más bajo de los favoritos. El tiempo y el ejercicio adaptan a la vida servir el hábito de resignarse para medrar crea resortes cada vez más sólidos, automatismos que destiñen para siempre todo rasgo individual. El quitamotas Gil Blas se mancha de estigmas que lo hacen inconfundible con el hombre digno. Aunque emancipado, sigue siendo la cayó y da rienda suelta de bajos instintos. La costumbre de obedecer engendra una mentalidad doméstica. El que nace de siervos la trae en la sangre, según Aristóteles. Hereda hábitos sérviles y no encuentra ambiente propicio para formarse un carácter. Las vidas iniciadas en la servidumbre no adquieren dignidad. Los antiguos tenían mayor desprecio por los hijos de los siervos, reputándolos moralmente peores que los adultos reducidos al yugo por deudas o en las batallas. Suponían que heredaban la domesticidad de sus padres, intensificándola en la ulterior servidumbre. Eran despreciados por sus amos. Esto se repite en cuantos países tuvieron una raza esclava inferior. Es legítimo. Con humillante desprecio suele mirarse a los mulatos, descendientes de antiguos esclavos, en todas las naciones de raza blanca que han abolido la esclavitud. Su afán por disimular su ascendencia servil demuestra que reconocen la indignidad hereditaria condensada en ellos. Ese menosprecio es natural. Así como el antiguo esclavo tornábase vanidoso e insolente si trepaba a cualquier posición donde pudiera mandar, los mulatos se ensobervecen en las inorgánicas mediocracias sudamericanas, captando funciones y honores con que hartan sus apetitos acumulados en domesticidades seculares. La clase crea idénticas desigualdades que la raza. Los siervos fueron tan doméstico. Como lo. Esclavos. La revolución francesa dio libertad política a sus descendientes, mas no supo darles esa libertad moral que es el resorte de la dignidad. El burgués enriquecido merece el desprecio del aristócrata más que el odio del proletario, que es un aspirante a la burguesía. No hay peor jefe que el antiguo asistente ni peor amo que el antiguo lacayo. Las aristocracias son lógicas al desdeñar a los advenedizos. Los consideran descendientes de criados enriquecidos y suponen que han heredado su domesticidad al mismo tiempo que las talegas. Esas inclinaciones serviles, arraigadas en el fondo mismo de la herencia étnica o social, son bien vistas en las mediocracias contemporáneas, que nivelan políticamente al servir y al digno. Ha variado el nombre pero la cosa subsiste. La domesticidad es corriente en las sociedades modernas. Lleva muchas décadas la abolición legal de la esclavitud o la servidumbre. Los países no se creerían civilizados si las conservaran en sus códigos. Eso no tuerce las costumbres. El esclavo y el siervo siguen existiendo. Por temperamento o por falta de carácter. No son propiedades usamos, pero buscan la tutela ajena, como van a la querencia a los animales extraviados. Su psicología gregariana se transmutó, declarando los derechos del hombre. La libertad, la igualdad y la fraternidad son ficciones que los halagan, sin redimirlos. Hay inclinaciones que sobreviven a todas las leyes igualitarias y hacen amar el yugo o el látigo. Las leyes no pueden dar hombría a la sombra, carácter al amorfo, dignidad al envilecido, iniciativa a los imitadores, virtud al honesto, intrepidez al manso, afán de libertad al servil. Por eso, en plena democracia, los caracteres mediocres buscan naturalmente su bajo nivel. Se domestican. En ciertos sujetos, sin carácter desde el cáliz materno hasta la tumba, la conducta no puede seguir normas constantes. Son peligrosos porque su ayer no dice nada sobre su mañana. Obran a merced de impulsos accidentales, siempre aleatorios. Si poseen algunos elementos válidos, ellos están dispersos, incapaces de síntesis. La menor sacudida pone a flote sus atavismos de salvaje y de primitivo, depositados en los surcos más profundos de su personalidad. Sus imitaciones son frágiles y poco arraigadas. Por eso son antisociales, incapaces de elevarse a la honesta condición de animales de rebaño. A otros desgraciados, sin irreparables lagunas del temperamento, la sociedad les mezquina su educación. Las grandes ciudades pululan de niños moralmente desamparados, presas de la miseria, sin hogar, sin escuela. Viven tanteando el vicio y cosechando la corrupción, sin el hábito de la honestidad y sin el ejemplo luminoso de la virtud. Embotada su inteligencia y coartada sus mejores inclinaciones, tienen la voluntad errante, incapaz de sobreponerse a las convergencias fatales que pugnan por hundirlos. Y si pasan su infancia sin rodar a la charca, tropiezan después con nuevos obstáculos. El trabajo, creando el hábito del esfuerzo, sería la mejor escuela del carácter. Pero la sociedad enseña a odiarlo, imponiéndole precozmente, como una ignominia desagradable o un envilecimiento infame, bajo la esclavitud de yugos y de horarios, ejecutado por hambre o por avaricia, hasta que el hombre huye de él como de un castigo. Sólo podrá amarlo cuando sea una gimnasia espontánea de sus gustos y de sus aptitudes. Así la sociedad completa su obra. Los que no naufragan por la educación malsana escollan en el trabajo embrutecedor. En la compleja actividad moderna las voluntades claudicantes son toleradas. Sus incongruencias quedan ocultas mientras los actos se refieren a vulgares automatismos de la vida diaria. Pero cuando una circunstancia nueva los obliga a buscar una solución, la personalidad se agita al azar y revela sus vicios intrínsecos. Esos degenerados son indomesticables. Los otros, como Gil Blas, carecen de contralor sobre su propia conducta y olvidan que la más leve caída puede ser el paso inicial hacia una degradación completa. Ignoran que cada esfuerzo de dignidad consolida nuestra firmeza. Cuanto más peligrosa es la verdad que hoy decimos, tanto más fácil será mañana pronunciar otras a voz en cuello. En los mundos minados por la hipocresía todo conspira contra las virtudes civiles. Los hombres se corrompen los unos a los otros, se imitan en lo intérlope, se estimulan en lo turbio, se justifican recíprocamente. Una atmósfera tibia entorpece al que cede por primera vez a la tentación de lo injusto. Las consecuencias de la primera falta pueden ir hasta lo infinito. Los mediocres no saben evitarla. En vano harían el propósito de volver al buen sendero y enmendarse. Para las sombras no hay rehabilitación. Prefieren excusar las desviaciones leves, sin advertir que ellas preparan las ondas. Todos los hombres conocen esas pequeñas flaquezas, que de otro modo fueran perfectos desde su origen. Pero mientras en los caracteres firmes pasan como un roce que no deja rastro, en los blandos harán un surco por donde se facilita la recidiva, esa es la vía del envilecimiento. Los virtuosos la ignoran. Los honestos se dejan tentar. Como a Gil Blas, solo les cuesta la primera caída. Después siguen cayendo como el agua en las cascadas, a saltitos, de pequeñez en pequeñez, de flaqueza en flaqueza, de curiosidad en curiosidad. Los remordimientos de la primera culpa ceden a la necesidad de ocultarla con otras ante las cuales ya no se emedrentan. Su carácter se disocia y ellos se tuercen, andan a ciegas, tropiezan, dan marquinazos, adoptan expedientes, disfrazan sus intenciones, acceden por senderos tortuosos, buscan cómplices diestros para avanzar en la tiniebla. Después de los primeros tanteos se marchan de prisa, hasta que las raíces mismas de su moral se aniquilan. Así resbalan por la pendiente, aumentando la corte de lacayos y parásitos. Centenares de Gil Blas carcomen las bases de la sociedad que ha pretendido modelarlos a su imagen y semejanza. Los hombres sin ideales son incapaces de resistir las asechanzas de hartazgos materiales sembrados en su camino cuando han cedido a la tentación quedan cebados, como las fieras que conocen el sabor de la sangre humana. Por la circunstancia de pensar siempre con la cabeza de la sociedad, el doméstico es el puntal más seguro de todos los prejuicios políticos, religiosos, morales y sociales Gil Blas está siempre con las manos congestionadas por el aplauso a los ungidos y con el arma afilada para agredir al rebelde que anuncia una herejía. El panurguismo y la intolerancia son los colores de su escarapela, cuyo respeto exige de todos. Es incalculable la infinidad de gentes domésticas que nos rodea. Cada funcionario tiene un rebaño voraz, sumiso a sus caprichos, como los hambrientos al de quien los harta. Si fuesen capaces de vergüenza, los sadulones vivirían más enrojecidos que las amápolas. Lejos de eso, pasean su domesticidad y están orgullosos de ella, exhibiéndola con don aire, como luce la pantera a las aterciopeladas manchas de su piel. La domesticación realizase de cien maneras, tentando sus apetitos. En los límites de la influencia oficial los medios de aclimatación se multiplican, especialmente en los países apestados de funcionarismo. Los pobres de carácter no resisten. Ceden a esa hipnotización. La pérdida de su dignidad iniciase cuando abren el ojo a la prebenda que estremece su estómago o rubla su vanidad, inclinándose ante las manos que hoy le otorgan el favor y mañana le manejarán la rienda. Aunque ya no hay servidumbre legal, muchos sujetos, libres de la domesticidad forzosa, se avienen a ella voluntariamente, por vocación implícita en su flaqueza. Están mancillados desde la cuna. Aún no habiendo menester de beneficios, son instintivamente sérviles. Los hay en todas las clases sociales. El precio de su indignidad varía con el rango y se traduce en formas tan diversas como las personas que la ejercitan. Alentando a Gil Blas, rebajase el nivel moral de los pueblos y de las razas. No es tolerancia estimular el abellacamiento. La cotización del mérito decae. La mansedumbre silenciosa es preferida a la dignidad altiva. La piel se cubre de más afeites cuando es menos sólida la columna vertebral. Las buenas maneras son más apreciadas que las buenas acciones. Si el de Santillana se enguanta para robar, merece la admiración de todos. Si Stockman se desnuda para salvar a un náufrago, lo condenan por escándalo. En los pueblos domesticados llega un momento en que la virtud parece un ultraje a las costumbres. Las sombras viven con el anhelo de castrar a los caracteres firmes y decapitar a los pensadores alados, no perdonándoles el lujo de ser viriles o tener cerebro. La falta de virilidades es elogiada como un refinamiento, lo mismo que en los caballos de paseo. La ignorancia parece una coquetería, como la duda elegante que inquieta a ciertos fanáticos inideales. Los méritos conviértense en contrabando peligroso, obligados a disculparse y ocultarse, como si ofendieran por su sola existencia. Cuando el hombre digno empieza a despertar recelos, el envidlecimiento colectivo es grave. Cuando la dignidad parece absurda y es cubierta de ridículo, la domesticación de los mediocres ha llegado a sus extremos. Capítulo 4. Los caracteres mediocres. 3. La vanidad. El hombre es. La sombra parece. El hombre pone su honor en el mérito propio y es juez supremo de sí mismo. Asciende a la dignidad. La sombra pone el suyo en la estimación ajena y renuncia a juzgarse. Desciende a la vanidad. Hay una moral del honor y otra de su caricatura. Cero parecer. Cuando un ideal de perfección impulsa a ser mejores, ese culto de los propios méritos consolida en los hombres la dignidad. Cuando el afán de parecer arrastra a cualquier abajamiento, el culto de la sombra enciende la vanidad. Del amor propio nacen las dos. Hermanas por su origen, como Abel y Caín. Y más enemigas que ellos, irreconciliables. Son formas diversas de amor propio. Siguen caminos divergentes. La una florece sobre el orgullo, celo escrupuloso puesto en el respeto de sí mismo. La otra nace de la soberbia, apetito de culminación ante los demás. El orgullo es una arrogancia originaria por nobles motivos y quiere aquilatar el mérito. La soberbia es una desmedida presunción y busca alargar la sombra. Catecismos y diccionarios han colaborado a la mediocrización moral, subirtiendo a los términos que designan lo eximió y lo vulgar. Donde los padres de la iglesia decían superbia, como los antiguos, fustigándola, tradujeron los zascandiles orgullo, confundiendo sentimientos distintos. De ahí el equivocar la vanidad con la dignidad, que es su antítesis, y el intento tasar a igual precio los hombres y las sombras, con desmedro de los primeros. En su forma embrionaria revelase el amor propio como deseo de elogios y temor de censuras. Una exagerada sensibilidad a la opinión ajena. En los caracteres conformados a la rutina y a los prejuicios corrientes, el deseo de brillar en su medio y el juicio que sugieren al pequeño grupo que los rodea, son estímulos para la acción. La simple circunstancia de vivir arrebañados predispone a perseguir la aquiescencia ajena. La estima propia es favorecida por el contraste o la comparación con los demás. Trátase hasta aquí de un sentimiento normal. Pero los caminos divergen. En los dignos el propio juicio antepónese a la aprobación ajena. En los mediocres se postergan los méritos y se cultiva la sombra. Los primeros viven para sí. Los segundos vegetan para los otros. Si el hombre no viviera en sociedad, el amor propio sería dignidad en todos. Viviendo en grupos, lo es solamente en los caracteres firmes. Ciertas preocupaciones, reinantes en las mediocracias, exaltan a los domésticos. El brillo de la gloria sobre las frentes elegidas deslumbra a los ineptos, como el hartazgo del rico encelá al miserable. El elogio del mérito es un estímulo para su simulación. Obsesionados por el éxito, e incapaces de soñar la gloria, muchos impotentes se envanecen de méritos ilusorios y virtudes secretas que los demás no reconocen. Créense actores de la comedia humana. Entran en la vida construyéndose un escenario, grande o pequeño, bajo o culminante, sombrío o luminoso. Viven con perpetua preocupación del juicio ajeno sobre su sombra. Consumen su existencia sedientos de distinguirse en su órbita, de preocupar a su mundo, de cultivar la atención ajena por cualquier medio y de cualquier manera. La diferencia, si la hay, es puramente cuantitativa entre la vanidad del escolar que persigue diez puntos en los exámenes, la del político que sueña verse aclamado ministro o presidente, la del novelista que aspira a ediciones de cien mil ejemplares y la del asesino que desea ver su retrato en los periódicos. La exaltación del amor propio, peligrosa en los espíritus vulgares, es útil al hombre que sirve un ideal. Este le cristaliza en dignidad. Aquellos le degeneran en vanidad. El éxito envanece al tonto, nunca al excelente. Esa anticipación de la gloria hipertrofia la personalidad en los hombres superiores. Es su condición natural. El atleta no tiene, acaso, bíceps excesivos hasta la deformidad? La función hace el órgano. El yo es el órgano propio de la originalidad. Absoluta en el genio. Lo que es absurdo en el mediocre, en el hombre superior es un adorno. Simple exponente de fuerza. El músculo abultado no es ridículo en el atleta. Lo es, en cambio, toda adiposidad excesiva, por monstruosa e inútil, como la vanidad del insignificante. Ciertos hombres de genio, Sarmiento, pongamos por caso, habrían sido incompletos sin su megalomanía. Su orgullo nunca excede a la vanidad de los imbéciles. La aparente diferencia guarda proporción con el mérito. A un metro y a simple vista nadie ve la pata de una hormiga, pero todos perciben la garra de un león. Lo propio ocurre con el bautismo ruidoso de los hombres y la desapercibida soberbia de las sombras. No pueden confundirse. El vanidoso vive comparándose con los que le rodean, envidiando toda excelencia ajena y carcomiendo toda reputación que no puede igualar. El orgulloso no se compara con los que juzga inferiores y pone su mirada en tipos ideales de perfección que están muy alto y encienden su entusiasmo. El orgullo, subsuelo indispensable de la dignidad, imprime a los hombres cierto bello gesto que las sombras censuran. Para ello el babélico idioma de los vulgares ha enmarañado la significación del vocablo, acabando por ignorarse si designa un vicio o una virtud. Todo es relativo. Si hay méritos, el orgullo es un derecho. Si no los hay, se trata de vanidad. El hombre que afirma un ideal y se perfecciona hacia él, desprecia, con eso, la atmósfera inferior que le asfixia. Es un sentimiento natural, cimentado por una desigualdad efectiva y constante. Para los mediocres, sería más grato que no les enrostrara esa humillante diferencia. Pero olvidan que ellos son sus enemigos, constrimiendo su tronco robusto como la hiedra a la encina, para ahogarle en el número infinito. El digno está obligado a burlarse de las mil rutinas que el servil adora bajo el nombre de principios. Su conflicto es perpetuo. La dignidad es un rompeo las opuesto por el individuo a la marea que le acosa. Es aislamiento de los domésticos y desprecio de sus pastores, casi siempre esclavos del propio rebaño. Capítulo 4. Los caracteres mediocres. 4. La dignidad. El que aspira a aparecer renuncia a ser. En pocos hombres súmanse el ingenio y la virtud en un total de dignidad. Forman una aristocracia natural, siempre exigua frente al número infinito de espíritus omisos. Credo supremo de todo idealismo, la dignidad es unívoca, intangible, intransmutable. Es síntesis de todas las virtudes que acercan al hombre y borran la sombra. Donde ella falta no existe el sentimiento del honor. Y así como los pueblos sin dignidad son rebaños, los individuos sin ella son esclavos. Los temperamentos adamantinos, firmeza y luz, apartanse de toda complicidad, desafían la opinión ajena si con ello han de salvar la propia, declinan todo bien mundano que requiera una abdicación, entregan su vida misma antes que traicionar sus ideales. Van rectos, solos, sin contaminarse en facciones, convertidos en viviente protesta contra todo abellacamiento o servilismo. Las sombras vanidosas se mancornan para disculparse en el número, rehuyendo las íntimas sanciones de la conciencia. Domesticadas, son incapaces de gestos viriles, falta les coraje. La dignidad implica valor moral. Los pusilámines son importantes, como los aturdidos. Los unos reflexionan cuando conviene obrar, y los otros obran sin haber reflexionado. La insuficiencia del esfuerzo equivale a la desorientación del impulso. El mérito de las acciones se mide por el afán que cuestan y no por sus resultados. Sin coraje no hay honor. Todas sus formas implican dignidad y virtud. Con su ayuda los sabios acometen la exploración de lo noto, los moralistas minan las sórdidas fuentes del mal, los osados se arriesgan para violar la altura y la extensión, los justos se adiamantan en la fortuna adversa, los firmes resisten la tentación y los severos el vicio, los mártires van a la hoguera por desenmascarar una hipocresía, los santos mueren por un ideal. Para anhelar una perfección es indispensable. El coraje, sentenció la Martine, es la primera de las elocuencias, es la elocuencia del carácter. Noble decir. El que aspira a ser águila debe mirar lejos y volar alto. El que se resigna a arrastrarse como un gusano renuncia al derecho de protestar si lo aplastan. La feblerá y la ignorancia favorecen la domesticación de los caracteres mediocres adaptándolos a la vida mansa. El coraje y la cultura exaltan la personalidad de los excelentes, floreciéndola de dignidad. El lacayo pide. El digno merece. Aquel solicita del favor lo que éste espera del mérito. Ser digno significa no pedir lo que se merece, ni aceptar lo inmerecido. Mientras los serviles trepan entre las malezas del favoritismo, los austeros ascienden por la escalinata de sus virtudes. O no ascienden por ninguna. La dignidad estimula toda perfección del hombre. La vanidad acicatea cualquier éxito de la sombra. El digno ha escrito un lema en su blasón. Lo que tiene por precio una partícula de honor, es caro. El pan sopado en la adulación, que engorda al servil, envenena al digno. Prefiere, éste, perder un derecho a obtener un favor. Mil años le serán más leves que medrar indignamente. Cualquiera herida es transitoria y puede dolerle una hora. La más leve domesticidad le remordería toda la vida. Cuando el éxito no depende de los propios méritos, basta de conservarse erguido, incólume, irrevocable en la propia dignidad. En las bregas domésticas, la obstinada sin razón suele triunfar del mérito sonriente. La pertinacia del indigno es proporcional a su acorchamiento. Los hombres ejemplares desdeñan cualquier favor. Se estiman superiores a lo que puede darse sin mérito. Prefieren vivir crucificados sobre su orgullo a prosperar arrastrándose. Querrían que al morir su ideal desacompañase blanquivestido y sin manchas de abajamientos, como si fueran a desposarlo más allá de la muerte. Los caracteres dignos permanecen solitarios, sin lucir en el anca ninguna marca de hierro. Son como el garado levantisco que hociquea los tiernos tréboles de la campiña virgen, sin aceptar la fácil ración de los pesebres. Si su paralera es árida no importa. En libre oxígeno aprovechan más que en cebadas copiosas, con la ventaja de que aquel se toma y éstas se reciben de alguien. Prefieren estar solos, mientras no puedan juntarse con sus iguales. Cada flor englobada en un ramillete pierde su perfume propio. Obligado a vivir entre desemejantes, el digno mantiene ese ajeno a todo lo que estima inferior. Descartes dijo que se paseaba entre los hombres como si ellos fueran árboles. Y Bambille escribió de Gautier. Era de aquellos que bajo todos los regímenes, son necesaria e invenciblemente libres. Cumplía su obra con desdeñosa altivez y con la firme designación de un dios desterrado. Ignora el hombre digno las cobardías que dormitan en el fondo de los caracteres sérviles. No sabe desarticular su cerviz. Su respeto por el mérito le obliga a descartar toda sombra que carece de él, a agredirla sin amenaza, castigarla si hierre. Cuando la muchedumbre que obstruye sus anhelos es anodima y no tiene adversarios que fazferir, el digno se refugia en sí mismo, se atrinchera en sus ideales y calla, temiendo estorbar con sus palabras a las sombras que lo escuchan. Y mientras cambia el clima, como es fatal en la alternativa de las estaciones, espera anclado en su orgullo, como si éste fuera el puerto natural y más seguro para su dignidad. Vive con la obsesión de no depender de nadie. Sabe que sin independencia material el honor está expuesto a mil mancillas, y para adquirirla soportará los más rudos trabajos, cuyo fruto será su libertad en el porvenir. Todo parásito es un siervo. Todo mendigo es un doméstico. El hambriento puede ser rebelde. Pero nunca un hombre libre. Enemiga poderosa de la dignidad es la miseria. Ella hace trizas los caracteres vacilantes e incuba las peores servidumbres. El que ha atravesado dignamente una pobreza es un heroico ejemplar de carácter. El pobre no puede vivir su vida, tantos son los compromisos de la indigencia. Redimirse de ella es comenzar a vivir. Todos los hombres altivos viven soñando una modesta independencia material. La miseria es mordaza que clava la lengua y paraliza el corazón. Hay que escapar de sus garras para elegirse el ideal más alto, el trabajo más agradable, la mujer más santa, los amigos más leales, los horizontes más risueños, el aislamiento más tranquilo. La pobreza impone el enrolamiento social. El individuo se inscribe en un gremio, más o menos jornalero, más o menos funcionario, contrayendo deberes y sufriendo presiones de migrantes que le empujan a domesticarse. Enseñaban los estoicos los secretos de la dignidad. Contentarse con lo que se tiene, restringiendo las propias necesidades. Un hombre libre no espera nada de otros, no necesita pedir. La felicidad que da el dinero está en no tener que preocuparse de él. Por ignorar ese precepto no es libre el avaro, ni es feliz. Los bienes que tenemos son la base de nuestra independencia. Los que deseamos son la cadena remachada sobre nuestra esclavitud. La fortuna aumenta la libertad de los espíritus cultivados y torna vergonzosa la ridiculez de los palurdos. Suprema es la indignidad de los que adulan teniendo fortuna. Esta les redimiría todas las domesticidades, si no fuesen esclavos de la vanidad. Los únicos bienes intangibles son los que acumulamos en el cerebro y en el corazón. Cuando ellos faltan ningún tesoro los sustituye. Los orgullosos tienen el culto de su dignidad. Quieren poseer la Inmaculada, libre de remordimientos, sin flaquezas que la enviglezcan o la rebajen. A ella sacrifican bienes, honores, éxitos. Todo lo que es propicio al crecimiento de la sombra. Para conservar la estima propia no vacilan en afrontar la opinión de los mansos y en vestir sus prejuicios. Pasan por indisciplinados y peligrosos entre los que en vano intentan malear su altivez. Son raros en las mediocracias, cuya chatura moral los expone a la misantropía. Tienen cierto aire desdeñoso y aristocrático que desagrada a los vanidosos más culminantes, pues los humilla y avergüenza. Inflexibles y tenaces porque llevan en el corazón una fe sin dudas, una convicción que no trepida, una energía indómita que a nada cede ni teme, suelen tener asperezas urticantes para los hombres amorfos. En algunos casos pueden ser altruistas, o porque cristianos es la más alta acepción del vocablo o porque profundamente afectivos. Presentan entonces uno de los caracteres más sublimes, más espléndidamente bellos y que tanto honran a la naturaleza humana. Son los santos del honor, los poetas de la dignidad. Siendo héroes, perdonan las cobardías de los demás. Victoriosos siempre ante sí mismos, compadecen a los que en la batalla de la vida siembran, hecha jirones, su propia dignidad. Si la estadística pudiera decirnos el número de hombres que poseen este carácter en cada nación, esa cifra bastaría, por sí sola, mejor que otra cualquiera, para indicarnos el valor moral de un pueblo. La dignidad, afán de autonomía, lleva a reducir la dependencia de otros a la medida de lo indispensable, siempre enorme. La brullere, que vivió como intruso en la domesticidad cortesana de su siglo, supo medir el altísimo precepto que encabeza el manual de Epicteto, a punto de apropiárselo textualmente sin amenguar con ello su propia gloria. Hacerse valer por cosas que no dependen de los demás, sino de uno mismo, o renunciar a hacerse valer. Esa máxima le parece inestimable y de recursos infinitos en la vida, útil para los virtuosos y los que tienen ingenio, tesoro intrínseco de los caracteres excelentes. Es, en cambio, proscrita donde reina la mediocridad, pues desterraría de las cortes las tretas, los cabildeos, los malos oficios, la bajeza, la adulación y la intriga. Las naciones no se llenarían de sérviles domesticados, sino de varones excelentes que le darían a sus hijos menos vanidades y más nobles ejemplos. Amando los propios méritos más que la prosperidad indecorosa, crecería el amor a la virtud, el deseo de la gloria, el culto por ideales de perfección incesante. En la admiración por los genios, los santos y los héroes. Esa dignificación moral de los hombres señalaría en la historia el ocaso de las sombras. Capítulo 5. La envidia. 1. La pasión de los mediocres. La envidia es una adoración de los hombres por las sombras, del mérito por la mediocridad. Es el rubor de la mejilla sonoramente abofeteada por la gloria ajena. Es el grillete que arrastran los fracasados. Es el acíbar que paladean los impotentes. Es un venenoso humor que mana de las heridas abiertas por el desengaño de la insignificancia propia. Por sus orcas caudinas pasan, tarde o temprano, los que viven esclavos de la vanidad. Desfilan lívidos de angustia, torvos, avergonzados de su propia tristura, sin sospechar que su ladrido envuelve una consagración inequívoca del mérito ajeno. La inextinguible hostilidad de los necios fue siempre el pedestal de un monumento. Es la más inoble de las torpes lacras que hacean a los caracteres vulgares. El que envidia se rebaja sin saberlo, se confiesa subalterno. Esta pasión es el estigma psicológico de una humillante inferioridad, sentida, reconocida. No basta ser inferior para envidiar, pues todo hombre lo es de alguien en algún sentido. Es necesario sufrir del bien ajeno, de la dicha ajena, de cualquiera culminación ajena. En ese sufrimiento está el núcleo moral de la envidia. Muerde el corazón como un ácido, lo carcome como una polilla, lo corroe como la herrumbre al metal. Entre las malas pasiones ninguna la aventaja. Plutarco decía, y lo repite la Rochefoucaul, que existen almas corrompidas hasta jactarse de vicios infames. Pero ninguna ha tenido el coraje de confesarse envidiosa. Reconocer la propia envidia implicaría, a la vez, declararse inferior al envidiado. Trátase de pasión tan abominable, y tan universalmente detestada, que avergüenza al más impúdico y se hace lo indecible por ocultarla. Sorprende que los psicólogos la olviden en sus estudios sobre las pasiones, limitándose a mencionarla como un caso particular de los celos. Fue siempre tanta su difusión y su virulencia, que ya la mitología grecolatina le atribuye origen sobrehumano, haciéndola nacer de las tinieblas nocturnas. El mito le asigna cara de vieja horriblemente flaca y exangüe, cubierta de cabeza de víboras en vez de cabellos. Su mirada es osca y los ojos hundidos. Los dientes negros y la lengua untada con tóxidos fatales. Con una mano hace tres serpientes, y con la otra una hidra o una tea. Incuba en su seno un monstruoso reptil que la devora continuamente y le instila su veneno. Está agitada. No ríe. El sueño nunca cierra los párpados sobre sus ojos irritados. Todo suceso feliz le aflige o atiza su congoja. Destinada a sufrir, es el verdugo implacable de sí misma. Es pasión traidora y propicia a las hipocresías. Es al odio como la ganzúa a la espada. La emplean los que no pueden competir con los envidiados. En los ímpetus del odio puede palpitar el gesto de la garra que en un desesperado estremecimiento destroza y aniquila. En la suprepticia rectación de la envidia sólo se percibe el arrastramiento tímido del que busca morder el talón. Teofrasto creyó que la envidia se confunde con el odio un hace de él, opinión ya enunciada por Aristóteles, su maestro. Plutarco abordó la cuestión, preocupándose de establecer diferencias entre las dos pasiones, obras morales, y. Dice que a primera vista se confunden. Parecen brotar de la maldad, y cuando se asocian tornanse más fuertes, como las enfermedades que se complican. Ambas sufren del bien y gustan del mal ajeno. Pero esta semejanza no basta para confundirlas, si atendemos a sus diferencias. Sólo se odia lo que se cree malo o nocivo. En cambio, toda prosperidad excita la envidia, como cualquier resplandor irrita los ojos enfermos. Se puede odiar a las cosas y a los animales. Sólo se puede envidiar a los hombres. El odio puede ser justo, motivado. La envidia es siempre injusta, pues la prosperidad no daña a nadie. Estas dos pasiones, como plantas de una misma especie, se nutren y fortifican por causas equivalentes. Se odia más a los más perversos y se envidia más a los más meritorios. Por eso Temístocles decía, en su juventud, que aún no había realizado ningún acto brillante, porque todavía nadie le envidiaba. Así como las cantáridas prosperan sobre los trigales más rubios y los rosales más florecientes, la envidia alcanza a los hombres más famosos por su carácter y por su virtud. El odio no es desarmado por la buena o la mala fortuna. La envidia sí. Un sol que ilumina perpendicularmente desde el más alto punto del cielo reduce a nada o muy poco la sombra de los objetos que están debajo. Así, observa Plutarco, el brillo de la gloria achica la sombra de la envidia y la hace desaparecer. El odio que injuria y ofende es temible. La envidia que calla y conspira es repugnante. Algún libro admirable dice que ella es como las caries de los huesos. Ese libro es la Biblia, casi de seguro, o debiera serlo. Las palabras más crueles que un insensato arroja a la cara no ofenden la centésima para de las que el envidioso va sembrando constantemente a la espalda. Este ignora las reacciones del odio y expresa su inquina tartajeando, incapaz de encresparse en ímpetus viriles. Diríase que su boca está amargada por una hiel que no consigue arrojar ni tragar. Así como el aceite apaga la cal y aviva el fuego, el bien recibido contiene el odio en los nobles espíritus y exaspera la envidia en los indignos. El envidioso es ingrato, como luminoso el sol, la nube opaca y la nieve fría. Lo es naturalmente. El odio es rectilíneo y no time la verdad. La envidia es torcida y trabaja la mentira. Envidiando se sufre más que odiando. Como esos tormentos enfermizos que tornanse terroríficos de noche, amplificados por el horror de las tinieblas. El odio puede hervir en los grandes corazones. Puede ser justo y santo. Lo es muchas veces, cuando quiere borrar la tiranía, la infamia, la indignidad. La envidia es de corazones pequeños. La conciencia del propio mérito suprime toda menguada villanía. El hombre que se siente superior no puede envidiar, ni envidia nunca al loco feliz que vive con delirio de las grandezas. Su odio está de pie y ataca de frente. César aniquiló a Pompeyo, sin rastrarías. Donatello venció con su Cristo al de Brunelleschi, sin abajamientos. Nietzsche fulminó a Wagner, sin envidiarlo. Así como la genialidad presiente la gloria y da a sus predestinados cierto ademán apocalíptico, la certidumbre de un oscuro porvenir vuelve míopes y reptiles a los mediocres. Por eso los hombres sin méritos siguen siendo envidiosos a pesar de los éxitos obtenidos por su sombra mundana, como si un remordimiento interior les gritara que los usurpan sin merecerlos. Esa conciencia de su mediocridad es un tormento. Comprenden que sólo pueden permanecer en la cumbre impidiendo que otros lleguen hasta ellos y los descubran. La envidia es una defensa de las sombras contra los hombres. Con los distinguos enunciados, los clásicos aceptan el parentesco entre la envidia y el odio, sin confundir ambas pasiones. Conviene es utilizar el problema distinguiendo otras que se le parecen. La emulación y los celos. La envidia, sin duda, arraiga como ellas en una tendencia efectiva, pero posee caracteres propios que permiten diferenciarla. Se envidia lo que otros ya tienen y se desearía tener, sintiendo que el propio es un deseo sin esperanza. Se cela lo que ya se posee y se teme perder. Se emula en pos de algo que otros también anhelan, teniendo la posibilidad de alcanzarlo. Un ejemplo tomado en las fuentes más notorias ilustrará la cuestión. Envidiamos la mujer que el prójimo posee y nosotros deseamos, cuando sentimos la imposibilidad de disputársela. Celamos la mujer que nos pertenece, cuando juzgamos incierta su posesión y tememos que otro pueda compartirla o quitárnosla. Competimos sus favores en noble emulación, cuando vemos la posibilidad de conseguirlos en igualdad de condiciones con otro que a ellos aspira. La envidia nace, pues, del sentimiento de inferioridad respecto de su objeto. Los celos derivan del sentimiento de posesión comprometido. La emulación surge del sentimiento de potencia que acompaña a toda noble afirmación de la personalidad. Por deformación de la tendencia egoísta algunos hombres están naturalmente inclinados a envidiar a los que poseen tal superioridad por ellos anhelada en vano. La envidia es mayor cuando más imposible se considera la adquisición del bien codiciado. Es el reverso de la emulación. Esta es una fuerza propulsora y fecunda, siendo aquella una rémora que traba y esteriliza los esfuerzos del envidioso. Bien lo comprendió Bartrina, en su admirable quintilla. La envidia y la emulación parientes dicen que son. Aunque en todo diferentes al fin también son parientes el diamante y el carbón. La emulación es siempre noble. El odio mismo puede serlo algunas veces. La envidia es una cobardía propia de los débiles, un odio impotente, una incapacidad manifiesta de competir o de odiar. El talento, la belleza, la energía, quisieran verse reflejados en todas las cosas e intensificados en proyecciones y números. La estuticia, la fealdad y la impotencia sufren tanto o más por el bien ajeno que por la propia desdicha. Por eso toda superioridad es admirativa y toda subyacencia es envidiosa. Admirar es sentirse creer en la emulación con los más grandes. Un ideal preserva de la envidia. El que escucha ecos de voces proféticas al leer los escritos de los grandes pensadores. El que siente grabarse en su corazón, con caracteres profundos como cicatrices, su clamor visionario y divino. El que se extasía contemplando las supremas creaciones plásticas. El que goza de íntimos escalofríos frente a las obras maestros accesibles a sus sentidos, y se entrega a la vida que palpita en ellas, y se conmueve hasta cuajársele de lágrimas los ojos, y el corazón bullicioso se le arrebata en fiebre de emoción. Ese tiene un noble espíritu y puede incubar el deseo de crear tan grandes cosas como las que sabe admirar. El que no se inmuta leyendo a Dante, mirando a Leonardo, oyendo a Beethoven, puede jurar que la naturaleza no ha encendido en su cerebro la antorcha suprema, ni paseará jamás sin velos ante sus ojos míopes que no saben admirarla en las obras de los genios. La emulación presume un afán de equivalencia, implica la posibilidad de un nivelamiento. Saluda a los fuertes que van camino de la gloria, marchando ella también. Sólo el impotente, convicto y confesó, emponzoña su espíritu hostilizando la marcha de los que no puede seguir. Toda la psicología de la envidia está sintetizada en una fábula, digna de incluirse en los libros de lectura infantil. Un ventrudo sapo graznaba en su pantano cuando vio resplandecer en lo más alto de las toscas a una luciérnaga. Pensó que ningún ser tenía derecho de lucir cualidades que él mismo no poseería jamás. Mortificado por su propia impotencia, saltó hasta ella y la cubrió con su vientre helado. La inocente luciérnaga osó preguntarle. ¿Por qué me tapas? Y el sapo, congestionado por la envidia, sólo acertó a interrogar a su vez. ¿Por qué brillas? Capítulo 5. La envidia. 2. Psicología de los envidiosos. Siendo la envidia un culto involuntario del mérito, los envidiosos son, a pesar suyo, sus naturales sacerdotes. El propio hornero encarnó ya, en Tarsites, al envidioso de los tiempos heroicos. Como si sus lacras físicas fuesen exiguas para exponerlo al baldón eterno, en un simple verso nos da la línea sombría de su moral, diciéndolo enemigo de Aquiles y de Ulises. Puede medirse por las excelencias de las personas que envidia. Shakespeare trazó una silueta definitiva en su llago feroz, almácigo de infamias y cobardías, capaz de todas las traiciones y de todas las falsedades. El envidioso pertenece a una especie moral raquíptica, mezquina, digna de compasión o de desprecio. Sin coraje para ser asesino, se resigna a ser vil. Rebaja a los otros, desesperado de la propia elevación. La familia ofrece variedades infinitas, por la combinación de otros estigmas con el fundamental. El envidioso pasivo es solemne y sentencioso. El activo es un escorpión atraviliario. Pero, Lugu creó vilioso, nunca sabe reír de risa inteligente y sana. Su mueca es falsa. Ría contrapeló. ¿Quién no los codea en su mundo intelectual? El envidioso pasivo es de cepa servil. Si intenta practicar el bien, se equivoca hasta el asesinato. Diríase que es un miope cirujano predestinado a herir los órganos vitales y respetar la víscera cancerosa. No retrocede ante ninguna bajeza cuando un astro se levanta en su horizonte. Persigue el mérito hasta dentro de su tumba. Es serio, por incapacidad de reírse. Le atormenta la alegría de los satisfechos. Proclama la importancia de la solemnidad y la práctica. Sabe que sus congéneres aprueban tácitamente esa hipocresía que escuda la irremediable inferioridad. No vacila en sacrificarles la vida de sus propios hijos, empujándoles, si es necesario, en el mismo borde de la tumba. El envidioso activo posee una elocuencia intrépida, disimulando con niagaras de palabras su estiptiquez de ideas. Pretende sondar los abismos del espíritu ajeno, sin haber podido nunca desenredar el propio. Parece tener mil lenguas, como el clásico monstruo rabelesiano. Por todas ella destila su insidiosidad de liborezno en forma de elogio reticente, pues la viscosidad goticante de su falso loar es el máximo de su valencia moral. Se multiplica hasta lo infinito. Tiene mil piernas y se insinúa doquier. Siembra la intriga entre sus propios cómplices, y, llegado el caso, los traiciona. Sabiéndose de antemano repudiado por la gloria, se refugia en esas academias donde los mediocres se empampanan de vanidad. Si alguna inexplicable paternidad complica la quietud de su madurez estéril, podéis jurar que su obra es fruto del esfuerzo ajeno. Y es cobarde para ser completo. Se arrastra ante los que turban sus noches con la aureola del ingenio luminoso, besa la mano del que le conoce y le desprecia, se humilla ante él. Se sabe inferior. Su vanidad sólo aspira a desquitarse con las frágiles compensaciones de la zangamanga a ras de tierra. A pesar de sus temperamentos heterogéneos, el destino suele agrupar a los envidiosos en camarillas o en círculos, sirviéndoles de argamasa el común sufrimiento por la dicha ajena. Allí desahogan su pena íntima difamando a los envidiados y vertiendo toda su hiel como un homenaje a la superioridad del talento que los humilla. Son capaces de envidiar a los grandes muertos, como si los detestaran personalmente. Hay quien envidia a Sócrates y quien a Napoleón, creyendo igualarse a ellos rebajándolos. Para eso endiosarán a un brunetiere o un boulanger. Pero esos placeres malignos poco amenguan su desventura, que está en sufrir de toda felicidad y en martirizarse de toda gloria. Rubens lo presintió al pintar la envidia, en un cuadro de la Galería Medicea, sufriendo entre la pompa luminosa de la inolvidable regencia. El envidioso cree marchar al calvario cuando observa que otros escalan la cumbre. Muere en el tormento de envidiar al que le ignora o desprecia, gusano que se arrastra sobre el zócalo de la estatua. Todo rumor de alas parece estremecerlo, como si fuera una burla a sus vuelos gallináceos. Maldice la luz, sabiendo que en sus propias tinieblas no amanecerá un solo día de gloria. Si pudiera organizar una cacería de águilas o decretar un apagamiento de astros. Lo que es para otros causa de felicidad, puede ser objeto de envidia. La ineptitud para satisfacer un deseo o hartar un apetito determina esta pasión que hace sufrir del bien ajeno. El criterio para valorar lo envidiado es puramente subjetivo. Cada hombre se cree la medida de los demás, según el juicio que tiene de sí mismo. Se sufre la envidia apropiada a las inferioridades que se sienten, sea cual fuere su valor objetivo. El rico puede sentir emolación o celos por la riqueza ajena, pero envidiará el talento. La mujer, bella tendrá celos de otra hermosura, pero envidiará a las ricas. Es posible sentirse superior en cien cosas e inferior en una sola. Este es el punto frágil por donde tienta su asalto la envidia. El sujeto descollante encuentra su corte de envidiosos en la esfera de sus colegas más inmediatos, entre los que desearían descollar de idéntica manera. Es un accidente inevitable de toda culminación, aunque en algunas profesiones es más célebre. Los hombres de letras no se quedan atrás, pero los cómicos y las rameras tendrían el privilegio, si no existiesen los médicos. La envidia medicorum es memorable desde la antigüedad. La conoció Hipócrates. El arte la ha descrito con frecuencia, para deleite de los enfermos sobrevivientes a las drogas. El motivo de la envidia se confunde con el de la admiración, siendo ambas, dos aspectos de un mismo fenómeno. Solo que la admiración nace en el fuerte y la envidia en el subalterno. Envidiar es una forma aberrante de rendir homenaje a la superioridad. El gemido que la insuficiencia arranca a la vanidad es una forma especial de alabanza. Toda culminación es envidiada. En la mujer la belleza. El talento y la fortuna en el hombre. En ambos la fama y la gloria, cualquiera que sea su vida. La envidia femenina suele ser afiligranada y perversa. La mujer da su arañazo con uña afilada y lustrosa, muerde con dientecillos orificados, estruja con dedos pálidos y finos. Toda maledicencia le parece escasa para traducir su despecho. En ella debió pensar a Pélez cuando representó a la envidia guiando con mano felina a la calumnia. La que ha nacido bella, y la belleza para ser completa requiere, entre otros tones, la gracia, la pasión y la inteligencia, tiene asegurado el culto de la envidia. Sus más nobles superioridades serán adoradas por las envidiosas. En ellas clavarán sus incisivos, como sobre una lima, sin advertir que la pasión las convierte en vestales. Mil lenguas viperinas le quemarán el incienso de sus críticas. Las miradas oblicuas de las sufrientes fusilarán su belleza por la espalda. Las almas tristes le elevarán sus plegarias en forma de calumnias, torvas como el remordimiento que las atosiga, pero no las detiene. Quien haya leído la séptima metamorfosis, en el libro segundo de Ovidio, no olvidará jamás que a instancia de Minerva, fue Aglaura transfigurada en roca, castigando así su envidia de Hersea, la amada de Mercurio. Allí está escrita la más perfecta alegoría de la envidia devorando víboras para alimentar sus fulores, como no la perfiló ningún otro poeta de la era pagana. El hombre vulgar envidia las fortunas y las posiciones burocráticas. Cree que ser adinerado y funcionario es el supremo ideal de los demás, partiendo de que lo es suyo. El dinero permite al mediocre satisfacer sus vanidades más inmediatas. El destino burocrático le asigna un sitio en el escalafón del Estado y le prepara ulteriores jubilaciones. De ahí que el proletario envidia al burgués, sin renunciar a sustituirlo. Por eso mismo la escala del presupuesto es una jerarquía de envidias, perfectamente graduadas por las cifras de las prebendas. El talento, en todas sus formas intelectuales y morales. Como dignidad, como carácter, como energía, es el tesoro más envidiado entre los hombres. Hay en el doméstico un sórdido afán de nivelarlo todo, un obtuso horror a la individualización excesiva. Perdona al portador de cualquier sombra moral, perdona la cobardía, el servilismo, la mentira, la hipocresía, la esterilidad, pero no perdona al que sale de las filas dando un paso adelante. Basta que el talento permita descollar en las ciencias, en las artes o en el amor, hará que los mediocres se estremezcan de envidia. Así se forma en torno de cada astro una nebulosa grande o pequeña, camarilla de maldicientes o legión de difamadores. Los envidiosos necesitan aunar esfuerzos contra su ídolo, de igual manera que para afear una belleza venusina aparecen por millares las pústulas de la viruela. La dicha de los fecundos martiriza a los eunucos vertiendo en su corazón gotas de hiel que los amargan por toda la existencia. Este dolor es la gloria involuntaria de los otros, la sanción más indestructible de su talento en la acción o el pensar. Las palabras y las muecas del envidioso se pierden en la cienaga donde se arrastra, como silbidos de reptiles que saludan el vuelo sereno del águila que pasa en la altura. Sin oírlos. Capítulo 5. La envidia. 3. Los roedores de la gloria. Todo el que se siente capaz de crearse un destino con su talento y con su esfuerzo está inclinado a admirar el esfuerzo y el talento en los demás. El deseo de la propia gloria no puede sentirse cohibido por el legítimo encumbramiento ajeno. El que tiene méritos, sabe lo que le cuestan y los respeta. Estima en los otros lo que desearía se le estimara a él mismo. El mediocre ignora esta admiración abierta. Muchas veces se resigna a aceptar el triunfo que desborda las restricciones de su envidia. Pero aceptar no es amar. Resignarse no es admirar. Los espíritus alicortos son malévolos. Los grandes ingenios son admirativos. Estos saben que los dones naturales no se transmutan en talento o en genio sin un esfuerzo, que es la medida de su mérito. Saben que cada paso hacia la gloria ha costado trabajos y vigilias, meditaciones hondas, tanteos sin fin, consagración tenaz, a ese pintor, a ese poeta, a ese filósofo, a ese sabio. Y comprenden que ellos han consumido acaso su organismo, envejeciendo prematuramente. Y la biografía de los grandes hombres les enseña que muchos renunciaron al reposo o al pan, sacrificando el uno y el otro a ganar tiempo para meditar o a comprar un libro para iluminar sus meditaciones. Esa conciencia de lo que el mérito importa, lo hace respetar. El envidioso, que lo ignora, ve el resultado a que otros llegan y él no, sin sospechar de cuántas espinas está sembrado el camino de la gloria. Todo escritor mediocre es candidato a criticastro. La incapacidad de crear le empuja a destruir. Su falta de inspiración le induce a rumiar el talento ajeno, empañándolo con especiosidades que denuncian su irreparable ultimidad. Los altos ingenios son ecuánimes para criticar a sus iguales, como si reconocieran en ellos una consanguinidad en línea directa. En el émulo no ven nunca un rival. Los grandes críticos son óptimos autores que escriben sobre temas propuestos por otros, como los versificadores con pie forzado. La obra ajena es una ocasión para exhibir las ideas propias. El verdadero crítico enriquece las obras que estudia y en todo lo que toca deja un rastro de su personalidad. Los criticastros son, de instinto, enemigos de la obra. Desean achicarla por la simple razón de que ello no la han escrito. Ni sabrían escribirla cuando el criticado les contestara. Hazla mejor. Tienen las manos trabadas por la cinta métrica. Su afán de medir a los demás responde al sueño de rebajarlos hasta su propia medida. Son, por definición, prestamistas, parásitos, viven de lo ajeno, pues se limitan a barajar con mano a bies a lo mismo que han aprendido en el libro que desacreditan. Cuando un gran escritor es erudito se lo reprochan como una falta de originalidad. Si no lo es, se apresuran a culparlo de ignorancia. Si emplea un razonamiento que usaron otros, le llaman plagiario, aunque señale las fuentes de su sabiduría. Se omite señalarlas, por harto vulgares, lo acusan de improbidad. En todo encuentran motivo para maldecir y envidiar, revelando su interna angustia. Lo que les hace sufrir, en suma, es que otros sean admirados y ellos no. El criticastro mediocre es incapaz de eniglar tres ideas fuera del hilo que la rutina le enhebra. Su ronda ignorancia le obliga a confundir el mármol con la chiscarra y la voz con el falsete, inclinándose a suponer que todo escritor original es un heresiarca. Los palurdos darían lo que no tienen por saber escribir un poquito, como para incorporarse a la crítica profesional. Es el sueño de los que no pueden crear. Permite una maledicencia medrosa y que no compromete, hecha de mendacidad prudente, restringiendo las perversidades para que resulten más agudas, sacando aquí una migaja y dando allí un arañazo, velando todo lo que puede ser objeto de admiración, rebajando siempre con la oculta esperanza de que puedan aparecer a un mismo nivel los críticos y los criticados. El escritor original sabe que atormenta a los mediocres, aguijoneándoles esa pasión que los enferma ante el brillo ajeno. La desesperación de los fracasados es el laurel que mejor premia su luminosa labor. A la gloria de un homero llega siempre apareada la ridiculez de un zoilo. Fermentan en cada género de actividad intelectual, como plagas pediculares de la originalidad. No perdonan al que incuban su cerebro esa larva sediciosa. Viven para mancicarlo, sueñan su exterminio, conspiran con una intemperancia de terroristas y esgrimen sordidas calumnias que harían sonrojar a un paquidermo. Ven un peligro en cada acto y una amenaza en cada gesto. Tiemblan pensando que existen hombres capaces de subvertir rutinas y prejuicios, de encender nuevos planetas en el cielo, de arrancar su fuerza a los rayos y a las cataratas, de infiltrar nuevos ideales a las razas envejecidas, de suprimir la distancia, de violar la gravedad, de estremecer a los gobiernos, cuando se eleva un astro, ellos asoman por todos los puntos cardinales para entonar el coro involuntario de su difamación. Aparecen por docenas, por millares, como liliputienses en torno de un gigante. Los contrabajistas de Arrabal oprobiarán la gloria de los supremos sinfonistas. Gacetilleros anodinos, consumarán biografías sobre algún lejano pensador que los ignora. Muchos que en vano han intentado acertar una mancha de color, dejarán caer su chorro de prosa como si un robinete de pus se abriera sobre telas que vivirán en los siglos. Cualquier promiscuador de palabras enfestará contra el que escriba pensamientos duraleros. Las mujeres feas demostrarán que la belleza es repulsiva y las viejas sostendrán que la juventud es insensata. Vengarán su desgracia en el amor diciendo que la castidad es suprema entre todas las virtudes, cuando ya en vano se harían viltroteras para ofrecer la propia a los transeúntes. Y los demás, todos en coro, repetirán que el genio, la santidad y el heroísmo son aberraciones, locuras, epilepsia, degeneración negarán la excelencia del ingenio, la virtud y la dignidad. Pondrán esos valores por debajo de su propia penumbra, sin advertir que donde el genio se resobra el mediocre no llega. Si a este le dieran a elegir entre Shakespeare o Sarcey, no vacilaría un minuto. Murmuraría del primero con la firma del segundo. Los espíritus rutinarios son rebeldes a la admiración. No reconocen el fuego de los astros porque nunca han tenido en sí una chispa. Jamás se entregan de buena fe a los ideales o a las pasiones que le toman del corazón. Prefieren oponerles mil razonamientos para privarse del placer de admirarlos. Confundirán siempre lo equivoco y lo erístal y no, rebajando todo ideal hasta las bajas intenciones que supuran en sus cerebros. Desmenuzarán todo lo bello, olvidando que el trigo molido en harina no puede ya germinar en áureas espigas, frente al sol. Es un gran signo de mediocridad, dijo Leibniz, elogiar siempre moderadamente. Pascal decía que los espíritus vulgares no encuentran diferencias entre los hombres. Se descubren más tipos originales a medida que se posee mayor ingenio. El criticastro es parvificente. Admira un poco todas las cosas, pero nada le merece una admiración decidida. El que no admira lo mejor, no puede mejorar. El que ve los defectos y no las bellezas las culpas y no los méritos, las discordancias y no las armonías, muere en un bajo nivel donde vegeta con la ilusión de ser un crítico. Los que no saben admirar no tienen por venir, están inhabilitados para ascender hacia una perfección ideal. Es una cobardía aplacar la admiración. Hay que cultivarla como un fuego sagrado, evitando que la envidia la cubra con su pátina ignominiosa. La maledicencia escrita es inofensiva. El tiempo es un sepulturero ecuánime. Entierra en una misma fosa a los criticastros y a los malos autores. Mientras los envidiosos murmuran, el genio crece. A la larga aquellos quedan oprimidos y este siente deseos de compadecerlos, para impedir que sigan muriendo a fuego lento. El verdadero castigo de estos parásitos está en la muda sonrisa de los pensadores. El que critica a un alto espíritu tiende la mano esperando una limosna de celebridad. Basta ignorarle y dejarle con la mano tendida, negándole la notoriedad que le conferiría la réplica. El silencio del autor mata al postulante. Su indiferencia lo asfixia. Algunas veces supone que le han tomado en cuenta y que se advierte su presencia. Sueña que le han nombrado, aludido, refutado, injuriado. Pero todo es un simple sueño. Debe resignarse a envidiar desde la penumbra, de donde no consigue que le saquen. El que tiene conciencia de su mérito, no se presta a inflar la vanidad del primer indigente que le sale al paso pretendiendo distraerle, obligándole a perder su tiempo. Elige sus adversarios entre sus iguales, entre sus condignos. Los hombres superiores pueden inmortalizar con una palabra a sus lacayos o a sus sicarios. Hay que evitar esa palabra. De algunos criticastros sólo tenemos noticias porque algún genio los honró con su puntapié. Capítulo 5. La envidia. 4. Una escena dantesca. Su castigo. El castigo de los envidiosos estaría en cubrir los de favores, para hacerles sentir que su envidia es recibida como un homenaje y no como un estiletazo. Es más generoso, más humanitario. Los bienes que el envidioso recibe constituyen su más desesperante humillación. Si no es posible agasajarle, es necesario ignorarle. Ningún enfermo es responsable de su dolencia, no podríamos prohibirle que emitiera acentos quejumbrosos. La envidia es una enfermedad y nada hay más respetable que el derecho de lamentarse cuando se padecen congestiones de la vanidad. El envidioso es la única víctima de su propio veneno. La envidia le devora como el cáncer a la víscera. Le ahoga como la piedra a la encina. Por eso Poussin, en una tela admirable, pintó a este monstruo mordiéndose los brazos y sacudiendo la cabellera de serpientes que le amenazan sin cesar. Dante consideró a los envidiosos indignos del infierno. En la sabia distribución de penas y castigos los recluyó en el purgatorio, lo que se aviene a su condición mediocre. Yacen acoquinados en un círculo de piedra cenicienta, sentados junto a un paredón lívido como sus caras llorosas, cubiertos por cilicios, formando panorama de cementerio viviente. El sol desniega su luz. Tienen los ojos cosidos con alambres, porque nunca pudieron ver el bien del prójimo. Habla por ellos la noble sapía, desterrada por sus conciudadanos. Fue tal su envidia que sintió loco regocijo cuando ellos fueron derrotados por los florentinos. Y hablan otros, con voces trágicas, mientras lejanos fragores de truenos recuerdan la palabra que Caín pronunció después de matar a Abel. Porque el primer asesino de la leyenda bíblica tenía que ser un envidioso. Llevan todos el castigo en su culpa. El espartano Antistenes, al saber que le envidiaban, contestó con acierto. Peor para ellos, tendrán que sufrir el doble tormento de sus males y de mis bienes. Los únicos gananciosos son los envidiados. Es grato sentirse adorar de rodillas. La mayor satisfacción del hombre excelente está en provocar la envidia, estimulándola con los propios méritos, acosándola cada día con mayores virtudes, para tener la dicha de escuchar sus plegarias. No ser envidiado es una garantía inequívoca de mediocridad. Capítulo 6. La vejez niveladora. 1. Las canas. Encanecer es una cosa muy triste. Las canas son un mensaje de la naturaleza que nos advierte la proximidad del crepúsculo. Y no hay remedio. Arrancarse la primera, ¿quién no lo hace? Es como quitar el badajo a la campana que toca el ángelus, pretendiendo con ello prolongar el día. Las canas visibles corresponden a otras más graves que no vemos. El cerebro y el corazón, todo el espíritu y toda la ternura, encanecen al mismo tiempo que la cabellera. El alma de fuego bajo la ceniza de los años es una metáfora literaria, desgraciadamente incierta. La ceniza ahoga a la llama y protege a la brasa. El ingenio es la llama. La brasa es la mediocridad. Las verdades generales no son irrespetuosas. Dejan entreabierta una rendija por donde escapan las excepciones particulares. ¿Por qué no decir la conclusión desconsoladora? Ser viejo es ser mediocre, con rara excepción. La máxima desdicha de un hombre superior es sobrevivirse a sí mismo, nivelándose con los demás. ¿Cuántos se suicidarían si pudieran advertir ese pasaje terrible del hombre que piensa al hombre que vegeta, del que empuja al que es arrastrado, del que hará surcos nuevos al que se esclaviza en las huellas de la rutina? Vejez y mediocridad suelen ser desdichas paralelas. El genio y figura hasta la sepultura, es una excepción muy rara en los hombres de ingenio excelentes, si son longevos. Suele confirmarse cuando mueren a tiempo, a notes de que la fatal opacidad crepuscular empaña los resplandores del espíritu. En general, si mueren tarde, una pausada neblina comienza a develar su mente con los achaques de la vejez. Si la muerte se empeña en no venir, los genios tornanse extraños a sí mismos, supervivencia que los lleva hasta no comprender su propia obra. Les sucede como a un astrónomo que perdiera su telescopio y acabara por dudar de sus anteriores descubrimientos, al verse imposibilitado para confirmarlos a simple vista. La decadencia del hombre que envejece está representada por una regresión sistemática de la intelectualidad. Al principio, la vejez mediocriza a todo hombre superior. Más tarde, la decrepitud inferioriza al viejo ya mediocre. Tal afirmación es un simple corolario de verdades biológicas. La personalidad humana es una formación continua, no una entidad fija. Se organiza y se desorganiza, evoluciona e involuciona, crece y se mengua, se intensifica y se agota. Hay un momento en que alcanza su máxima plenitud. Después de esa época es incapaz de acrecentarse y pronto suelen advertirse los síntomas iniciales del descenso, los parpadeos de la llama interior que se apaga. Cuando el cuerpo se niega a servir todas nuestras intenciones y deseos, o cuando estos son medidos en previsión de fracasos posibles, podemos afirmar que ha comenzado la vejez. Detenerse a meditar una intención noble, es matarla. El hielo invade traidoramente el corazón y la personalidad más libre se amansa y domestica. La rutina es el estigma mental de la vejez. El ahorro es su estigma social. El hombre envejece cuando el cálculo utilitario reemplaza la alegría juvenil. Quien se pone a mirar si lo que tiene le bastará para todo su porvenir posible, ya no es joven. Cuando opina que es preferible tener de más a tener de menos, está viejo. Cuando su afán de poseer excede su posibilidad de vivir, ya está moralmente decrépito. La avaricia es una exaltación de los sentimientos egoístas propios de la vejez. Muchos siglos antes de estudiarla a los psicólogos modernos, el propio Cicerón escribió palabras definitivas. Nunca he oído decir que un viejo haya olvidado el sitio en que había ocultado su tesoro de Senectute, c. 7. Y debe ser verdad, si tal dijo quien se propuso defender los fueros y encantos de la vejez. Las canas son avaras y la avaricia es un árbol estéril. La humanidad perecería si tuviese que alimentarse de sus frutos. La moral burguesa del ahorro ha envilecido a generaciones y pueblos enteros. Hay graves peligros en predicarla, pues, como enseñó Maquiavelo, más daña a los pueblos la avaricia de sus ciudadanos que la rapacidad de sus enemigos. Esa pasión de coleccionar bienes que no se disfrutan se acrecienta con los años, al revés de las otras. El que es maniestrecho en la juventud llega hasta asesinar por dinero en la vejez. La avaricia seca el corazón, lo cierra a la fe, al amor, a la esperanza, al ideal. Si un avaro poseyera el sol, dejaría el universo a oscuras para evitar que su tesoro se gastase. Además de aferrarse a lo que tiene, el avaro se desespera por tener más, sin límite. Es más miserable cuanto más tiene. Para soterrar pregas que no disfruta, renuncia a la dignidad o al bienestar. Ese afán de perseguir lo que no gozará nunca constituye la más siniestra de las miserias. La avaricia como pasión envidlecedora, iguala a la envidia. Es la pústula moral de los corazones envejecidos. Capítulo 6. La vejez niveladora. 2. Etapas de decadencia. La personalidad individual se constituye por sobreposiciones sucesivas de la experiencia. Se ha señalado una estratificación del carácter. La palabra es exacta y merece conservarse para ulteriores desenvolvimientos. En sus capas primitivas y fundamentales yacen las inclinaciones recibidas hereditariamente de los antepasados. La mentalidad de la especie. En las capas medianas encuentranse las sugestiones educativas de la sociedad. La mentalidad social. En las capas superiores florecen las variaciones y perfeccionamientos recientes de cada uno, los rasgos personales que no son patrimonio colectivo. La mentalidad individual. Así como en las formaciones geológicas las sedimentaciones más profundas contienen los fósiles más antiguos, las primitivas bases de la personalidad individual guardan celosamente el capital común a la especie y a la sociedad. Cuando los estratos recientemente constituidos van desapareciendo por obra de la vejez, el psicólogo descubre, poco a poco, la mentalidad del mediocre, del niño y del salvaje, cuyas vulgaridades, simplezas y atavismos reaparecen a medida que las canas van reemplazando a los cabellos. Inferior, mediocre o superior, todo hombre adulto atraviesa un período estacionario, durante el cual perfecciona sus aptitudes adquiridas, pero no adquiere otras nuevas. Más tarde la inteligencia entra en su ocaso. Las funciones del organismo empiezan a decaer a cierta edad. Esas declinaciones corresponden a inevitables procesos de regresión orgánica. Las funciones mentales, lo mismo que las otras, decaen cuando comienzan a enmuecerse los engranajes celulares de nuestros centros nerviosos. Es evidente que el individuo ignora su propio crepúsculo. Ningún viejo admite que su inteligencia haya disminuido. El que esto escribe hoy, creerá, probablemente, lo contrario cuando tenga más de 60 años. Pero objetivamente considerado, el hecho es indiscutible, aunque podrá haber discrepancia para señalar límites generales a la edad en que la vejez desvencija nuestros resortes. Se comprende que para esta función, como para todas las demás del organismo, la edad de envejecer difiere de individuo a individuo. Los sistemas orgánicos en que se inicia la involución son distintos en cada uno. Hay quien envejece antes por sus órganos digestivos, circulatorios o psíquicos. Y hay quien conserva íntegras algunas de sus funciones hasta más allá de los límites comunes. La longevidad mental es un accidente. No es la regla. La vejez inequívoca es la que pone más arrugas en el espíritu que en la frente. La juventud no es simple cuestión de estado civil y puede sobrevivir a alguna cana. Es un don de vida intensa, expresiva y optimista. Muchos adolescentes no lo tienen y algunos viejos desbordan de él. Hay hombres que nunca han sido jóvenes. En sus corazones, prematuramente agostados, no encontraron calor las opiniones extremas ni aliento las exageraciones románticas. En ellos, la única precocidad es la vejez. Hay, en cambio, espíritus de excepción que guardan, algunas originalidades hasta sus años últimos, envejecidos tardíamente. Pero, en unos antes y en otros después, despacio o deprisa, el tiempo consuma su obra y transforma nuestras ideas, sentimientos, pasiones, energías. El proceso de involución intelectual sigue el mismo curso que el de su organización, pero invertido. Primero desaparece la mentalidad individual, más tarde la mentalidad social, y, por último, la mentalidad de la especie. La vejez comienza por hacer de todo individuo un hombre mediocre. La mengua mental puede, sin embargo, no detenerse allí. Los engranajes celulares del cerebro siguen enmueciéndose, la actividad de las asociaciones neuronales se atenúa cada vez más y la obra destructora de la decrepitud es más profunda. Los achaques siguen desmantelando sucesivamente las capas del carácter, desapareciendo una tras otra sus adquisiciones secundarias, las que reflejan la experiencia social. El anciano se inferioriza, es decir, vuelve poco a poco a su primitiva mentalidad infantil, conservando las adquisiciones más antiguas de su personalidad, que son, por ende, las mejor consolidadas. Es notorio que la infancia y la senectud se tocan. Todos los idiomas consagran esta observación en refranes harto conocidos. Ello explica las profundas transformaciones psíquicas de los viejos. El cambio total de sus sentimientos, especialmente los sociales y altruistas, la pereza progresiva para acometer empresas nuevas, con discreta conservación de los hábitos consolidados por antiguos automatismos, y la duda o la apostasía de las ideas más personales, para volver primero a las ideas comunes en su medio y luego a las profesadas en la infancia o por los antepasados. La mejor prueba de ello, que los ignorantes suelen dictar contra la ciencia, la encontramos en los hombres de más elevada mentalidad y de cultura mejor disciplinada. Es frecuente en ellos, al entrar en la ancianidad, un cambio radical de opiniones acerca de los más altos problemas filosóficos, a medida que decaen las aptitudes originariamente definidas durante la edad viril. Capítulo 6. La vejez niveladora. 3. La bancarrota de los ingenios. Este cuadro no es exagerado ni esquemático. La marcha progresiva del proceso impide advertir esa evolución en las personas que nos rodean. Es como si una claridad se apagara tan de a poco que pudiera llegarse a la oscuridad absoluta sin advertir en momento alguno la transición. A la natural lentitud del fenómeno agréganse las diferencias que él reviste en cada individuo. Los que sólo habían logrado adquirir un reflejo de la mentalidad social, poco tienen que perder en esta inevitable bancarrota. Es el empobrecimiento de un pobre. Y cuando, en plena senectud, su mentalidad social se reduce a la mentalidad de la especie, inferiorizándose, a nadie sorprende ese pasaje de la pobreza a la miseria. En el hombre, superior, en el talento o en el genio, se notan claramente esos estragos. ¿Cómo no llamaría nuestra atención un antiguo millonario que paseara a nuestro lado sus postreros andrajos? El hombre superior deja de serlo, se nivela. Sus ideas propias, organizadas en el período del perfeccionamiento, tienden a ser reemplazadas por ideas comunes o inferiores. El genio, entiéndase bien, nunca es tardío, aunque pueda revelarse tardíamente su fruto. Las obras pensadas en la juventud y escritas en la madurez, pueden no mostrar decadencia, pero siempre la revelan las obras pensadas en la vejez misma. Leemos la segunda parte del Fausto por respeto al autor de la primera. No podemos salir de ello sin recordar que nunca segundas partes fueron buenas, arayio inapelables y la primera fue obra de juventud y la segunda es fruto de la vejez. Se ha señalado en Kant un ejemplo acabado de esta metamorfosis psicológica. El joven Kant, verdaderamente crítico, había llegado a la convicción de que los tres grandes baluartes del misticismo, Dios, libertad e inmortalidad del alma, eran insostenibles ante la razón pura. El Kant envejecido, dogmático, encontró, en cambio, que esos tres fantasmas son postulados de la razón práctica, y, por lo tanto, indispensables. Cuanto más se predica la vuelta de Kant, en el contemporáneo arreciar neocantista, tanto más ruidosa e irreparable preséntase la contradicción entre el joven y el viejo Kant. El mismo Spencer, monista como el que más, acabó por entreabrir una puerta al dualismo con su incognoscible. Virchow creó en plena juventud la patología celular, sin sospechar que terminaría renegando sus ideas de naturalista filósofo. Lo mismo que él de cayeron otros. Para citar tan solo a muertos de ayer, ha se visto alombroso caer en sus últimos años en ingenuidades infantiles explicables por su debilitamiento mental, a punto de llorar conversando con el alma de su madre en un trípode espiritista. James, que en su juventud fue portavoz de la psicología evolucionista y biológica, acabó por enmarañarse en especulaciones morales que solo él comprendió. Y, por fin, Tolstoy, cuya juventud fue pródiga de admirables novelas y escritos, que le hicieron clasificar como escritor anarquista, en los últimos años escribió artículos adoptenados que no firmaría un gacetillero vulgar, para extinguirse en una peregrinación mística que puso en ridículo las horas últimas de su vida física. La mental había terminado mucho antes. Capítulo 6. La vejez niveladora. 4. Psicología de la vejez. La sensibilidad se atenúa en los viejos y se embocan sus vías de comunicación con el mundo que les rodea. Los tejidos se endurecen y tornanse menos sensibles al dolor físico. El viejo tiende a la inercia, busca el menor esfuerzo. Así como la pereza es una vejez anticipada, la vejez es una pereza que llega fatalmente en cierta hora de la vida. Su característica es una atrofia de los elementos nobles del organismo, con desarrollo de los inferiores. Una parte de los capilares se obstruye y amengua el aflujo sanguíneo a los tejidos. El peso y el volumen del sistema nervioso central se reducen, como el de todos los tejidos propiamente vitales. La musculatura fláxida impide mantener el cuerpo erecto. Los movimientos pierden su agilidad y su precisión. En el cerebro disminuyen las permutas nutritivas, se alteran las transformaciones químicas y el tejido conjuntivo prolifera, haciendo degenerar las células más nobles. Roto el equilibrio de los órganos, no puede subsistir el equilibrio de las funciones. La disolución de la vida intelectual y afectiva sigue ese curso fatal perfectamente estudiado por Ribot en el capítulo final de su Psicología de los Sentimientos. A medida que envejece, tornase el hombre infantil, tanto por su ineptitud creadora como por su achicamiento moral. Al período expansivo sucede el de concentración. La incapacidad para el asalto perfecciona la defensa. La insensibilidad física se acompaña de analgesia moral. En vez de participar del dolor ajeno, el viejo acaba por no sentir ni el propio. La ansiedad de prolongar su vida parece advertirle que una fuerte emoción puede gastar energía, y se endurece contra el dolor como la tortuga se retrae debajo de su caparazón cuando presiente un peligro. Así llega a sentir un odio oculto por todas las fuerzas vivas que crecen y avanzan, un sordo rencor contra todas las primaveras. La psicología de la vejez denuncia ideas obsesivas absorbentes. Todo viejo cree que los jóvenes le desprecian y desean su muerte para suplantarle. Traduce tal manía por hostilidad a la juventud, considerándola muy inferior a la de su tiempo, juicio que extiende a las nuevas costumbres cuando ya no puede adaptarse a ellas. Aun en las cosas pequeñas exige la parte más grande, contrariando toda iniciativa, desdeñando las corazonadas y escarneciendo los ideales, sin recordar que en otro tiempo pensó, sintió e hizo todo lo que ahora considera comprometedor y detestable. Esa es la verdadera psicología del hombre que envejece. La edad atenúa o anula el celo, el ardor, la aptitud para crear, descubrir o simplemente saborear el arte, para tener la curiosidad despierta. Omito las rarísimas excepciones que exigirían, cada una, un examen particular. Para la mayoría de los hombres, el debilitamiento vital suprime de seguida el gusto de esas cosas superfluas. Señalemos, también, con la vejez, la hostilidad decidida contra las innovaciones. Nuevas formas artísticas, nuevos descubrimientos, nuevas maneras de plantear o tratar problemas científicos. El hecho es tan notorio, que no exige pruebas. Ordinariamente, en estética sobre todo, cada generación reniega a la que le sigue. La explicación común de es misoneísmo, es la existencia de hábitos intelectuales ya organizados, que serían conmovidos por un contraste violento, si aún existiera una capacidad de emoción o de pasión. Esto último es lo que falta en los viejos, por la modorba de su vida afectiva. Agrega Ribot que a esa disolución de los sentimientos superiores sigue la de todos los sentimientos altruistas y la de los egoaltruistas, perdurando hasta el fin los egoístas, cada vez más aislados y predominantes en la personalidad del viejo. Ellos mismos naufragan en la ulterior senilidad. Los diversos elementos del carácter disuélvense en orden inverso al de su formación. Los que se han adquirido al fin son menos activos, dejan surcos poco persistentes, son adventicios, incoordinados. Esto revelas en la regresión de la memoria senil. Los fantasmas de las primeras impresiones juveniles siguen rodando en la mente, cuando ya han desaparecido los recuerdos más cercanos, los del día anterior. La falta de plasticidad hace que los nuevos procesos psíquicos no dejen rastros, o muy débiles, mientras los antiguos se han grabado hondamente en materia más sensible y sólo se borran con la destrucción de los órganos. Con el crecimiento de las neuronas en el hombre joven, y su poder de crear nuevas asociaciones, explicaría Cajal la capacidad de adaptación del hombre y su aptitud para cambiar sus sistemas ideológicos. La detención de esas funciones en los ancianos, o en los adultos de cerebro atrofiado por la falta de ilustración u otra causa, permite comprender las convicciones inmutables, la inadaptación al medio moral y las aberraciones misoneístas. Se concibe, igualmente, que la falta de asociación de ideas, la torpeza intelectual, la imbecilidad, la demencia, puedan producirse cuando, por causas más o menos mórbidas, la articulación entre los neurones llega a ser floja, es decir, cuando se debilitan y se dejan de estar en contacto, o cuando la memoria se desorganiza parcialmente. Para formular esta hipótesis, Cajal ha tenido en cuenta la conservación mayor de las memorias juveniles. Las vías de asociación creadas hace mucho tiempo y ejercitadas durante algunos años, han adquirido indudablemente una fuerza mayor por haber sido organizadas en la época en que el cerebro poseía su más alto grado de plasticidad. Sin conocer esos datos modernos, observó Lucrezio, y Iri, 452, que la ciencia y la experiencia pueden crecer andando la vida, pero la vivacidad, la prontitud, la firmeza, y otras loables cualidades se marchitan y languidecen al sobrevenir la vejez. Montaigne, viejo, estimaba que a los 20 años cada individuo ha anunciado lo que de él puede esperarse y afirmó que ningún alma oscura hasta esa edad se ha vuelto luminosa después. Si la espina no pica naciendo, apenas picará ella jamás. Agrega que casi todas las grandes acciones de la historia han sido realizadas antes de los 30 años, esáis, libres. 1. Capitán. Lví. A distancia de siglos un espíritu absolutamente diverso llega a las mismas conclusiones. 2. El descubrimiento del segundo principio de la energética moderna fue hecho por un joven. Carnot tenía 28 años al publicar su memoria. Meyer, Howley y el Mott Stemann 25, 26 y 25, respectivamente. Ninguno de estos grandes innovadores había llegado a los 30 años cuando se dio a conocer. Las épocas en que sus trabajos aparecieron no representan el momento en que fueron concebidos. Hubieron de pasar algunos arios antes de que tuviesen desarrollo suficiente para ser expuestos y de que ellos encontraran medios de publicarlos. Asombra la juventud de estos maestros de la ciencia. Estamos acostumbrados a considerar que esta es privilegio de una edad avanzada, y nos parece que todos ellos han faltado al respeto a sus mayores, permitiéndoles abrir nuevos caminos a la verdad. Se dirá que la solución de esos problemas por verdaderos muchachos fue una singular y excepcional casualidad. Fácil es comprobar que ocurre lo mismo en todos los dominios de la ciencia. La gran mayoría de los trabajos que señalaron horizontes nuevos fueron la obra de jóvenes que acababan de transponer los 20 años. No es este el sitio para buscar las causas y consecuencias de ese hecho pero es útil recordarlo, pues aunque señalado más de una vez, está muy lejos de ser reconocido por los que se dedican a educar la juventud. Los trabajos de hombres jóvenes son de carácter principalmente innovador. El mecanismo de la instrucción pública no debe ser obstáculo a ellos, permitiéndoles desde temprano desarrollar libremente sus aptitudes en los institutos superiores, en vez de agotar prematuramente, como ocurre ahora, un gran número de talentos científicos originales. Y para que sus conclusiones no parezcan improvisadas, W. Ostwald las ha desenvuelto en su último libro sobre los grandes hombres, donde el problema del genio juvenil está analizado con criterio experimental. Por eso las academias suelen ser cementerios donde se glorifica a los hombres que ya han dejado de existir para su ciencia o para su arte. Es natural que a ellas lleguen los muertos o los agonizantes. Dar entrada a un joven significaría enterrar a un vivo. Capítulo 6. La vejez niveladora. 5. La virtud de la impotencia. Será verdad lo que se afirma desde Lucrecio y Montaigne hasta Ribot y Ostwald, pero los viejos no renunciarán a sus protestas contra los jóvenes, ni éstos acatarán en silencio la hegemonía de las canas. Los viejos olvidan que fueron jóvenes y éstos parecen ignorar que serán viejos. El camino a recorrer es siempre el mismo, de la originalidad a la mediocridad, y de ésta a la inferioridad mental. ¿Cómo sorprendernos, entonces, de que los jóvenes revolucionarios terminen siendo viejos conservadores? ¿Y qué de extraño es la conversión religiosa de los ateos llegados a la vejez? ¿Cómo podría el hombre activo y emprendedor a los 30 años, no ser apático y prudente a los 80? ¿Cómo asombrarnos de que la vejez nos haga avaros, misántropos, regañones, cuando nos va entorpeciendo paulatinamente los sentidos y la inteligencia, como si una mano misteriosa fuera cerrando una por una todas las ventanas entreabiertas frente a la realidad que nos rodea? La ley es dura, pero es ley. Nacer y morir son los términos inviolables de la vida. Ella nos dice con voz firme que lo anormal no es nacer ni morir en la plenitud de nuestras funciones. Nacemos para crecer, envejecemos para morir. Todo lo que la naturaleza nos ofrece para el crecimiento, nos lo subtrae preparando la muerte. Sin embargo, los viejos protestan de que no se les respeta bastante, mientras los jóvenes se desesperan por lo excesivo de ese respeto. La historia es de todos los tiempos. Cicerón escribió su desendectute con el mismo espíritu que hoy Faguet escribe ciertas páginas de su ensayo sobre la belleza. Aquel se quejaba de que los viejos eran poco respetados en el imperio. Este se queja de que lo sean menos en la democracia. Asombran las palabras de Faguet cuando afirma que los viejos no son escuchados, pretendiendo ver en ello la negación de una competencia más. Alega que en los pueblos primitivos, como hoy entre los salvajes, son los viejos los que gobiernan. La gerontocracia se explica allí, donde no hay más ciencia que la experiencia y los viejos lo saben todo, pues cualquier caso nuevo les resulta conocido por haber visto muchos similares. Dice Faguet que el libro puesto en manos de los jóvenes, es el enemigo de la experiencia que monopolizan los viejos. Y se desespera porque el viejo ha caído en ridículo, aunque comete la imprudencia de juzgarle con verdad. Convengamos de buena fe que se presta a eso. Es obstinado, es maniático, es verboso, es cuentista, es fastidioso, es regañón, y su aspecto es desagradable. Faguet opina que el viejo está desterrado de las mediocracias contemporáneas. Grave error, que sólo prueba su vejez. Ningún joven ha escrito una silueta más sintética que esa, incluida en su volumen sobre el culto de la incompetencia. Toda sociedad en decadencia es propicia la mediocridad y enemiga de cualquier excelencia individual. Por eso a los jóvenes originales se les cierra el acceso al gobierno hasta que hayan perdido su arista propia, esperando que la vejez los nivele, rebajándolos hasta los modos de pensar y sentir que son comunes a su grupo social. Por eso las funciones directivas suelen ser patrimonio de la edad madura. La opinión pública de los pueblos, de las clases o de los partidos, suele encontrar en los hombres que fueron superiores y empiezan ya a decaer, el exponente natural de su mediocridad. En la juventud, son considerados peligrosos. Sólo en las épocas revolucionarias gobiernan los jóvenes. La revolución francesa fue ejecutada por ellos, lo mismo que la emancipación de ambas Américas. El progreso es obra de minorías ilustradas y atrevidas. Mientras el individuo superior piensa con su propia cabeza, no puede pensar con la cabeza de las mayorías conservadoras. No hay, pues, la falta de respeto que, en su vejeces respectivas, señalaron Platón, Aristóteles y Montesquieu, antes que Faguet. Afirmar que por el camino de la vejez se llega a la mediocridad, es la aplicación simple de una ley general que rige todos los organismos vivos y los prepara a la muerte. ¿Por qué extrañarnos de esa decadencia mental si estamos acostumbrados a ver desteñirse las hojas y deshojarse los árboles cuando el otoño llega perseguido por el invierno? Admiremos a los viejos por las superioridades que hayan poseído en la juventud. No incurramos en la simpleza de esperar una vejez santa, heroica o genial tras una juventud equívoca, mansa y opaca. La vejez no pone flores donde sólo había malezas, antes bien, ciega las excelencias con su odniveladora. Los viejos representativos que ascienden al gobierno y a las dignidades, después de haber pasado sus mejores años en la inercia o en orgías, en el tapete verde o entre rameras, en la expectativa apática o en la resignación humillada, sin una palabra vil y sin un gesto activo, esquivando la lucha, temiendo a los adversarios y renunciando los peligros, no merecen la confianza de sus contemporáneos ni tienen derecho a catonizar. Sus palabras grandilocuentes parecen pronunciadas en falsete y mueven a risa. Los hombres de carácter elevado no hacen a la vida la injuria de malgastar su juventud, ni confían a la incertidumbre de las canas la iniciación de grandes empresas que sólo pueden concebir las mentes frescas y realizar los brazos viriles. La experiencia viril complica la tontería de los mediocres, pero puede convertirlos en genios. La madurez ablanda al perverso, lo torna inútil para el mal. El diablo no sabe más por viejo que por diablo. Si se arrepiente no es por santidad, sino por impotencia. Capítulo 7. La mediocracia. 1. El clima de la mediocridad. En raros momentos la pasión caldea la historia y los idealismos se exaltan. Cuando las naciones se constituyen y cuando se renuevan. Primero es secreta ansia de libertad, lucha por la independencia más tarde, luego crisis de consolidación institucional, después vehemencia de expansión o pujanza de energías. Los genios pronuncian palabras definitivas. Plasman los estadistas sus planes misionarios. Ponen los héroes su corazón en la balanza del destino. Es, empero, fatal que los pueblos tengan largas intercadencias de encebadamiento. La historia no conoce un solo caso en que altos ideales trabajen con ritmo continuo a la evolución de una raza. Hay horas de palingenesia y las hay de apatía, con vigilias y sueños, días y noches, primaveras y otoños, en cuyo alternarse infinito se divide la continuidad del tiempo. En ciertos períodos la nación se aduerme dentro del país. El organismo vegeta. El espíritu se emodorra. Los apetitos acosan a los ideales, tornándose dominadores y agresivos. No hay astros en el horizonte ni oriflamas en los campanarios. Ningún clamor de pueblo se percibe. No resuena el eco de grandes voces animadoras. Todos se apiñan en torno de los manteles oficiales para alcanzar alguna migaja de la merienda. Es el clima de la mediocridad. Los estados tornanse mediocracias, que los filólogos inexpresivos preferirían denominar mesocracias. Entra en la penumbra el culto por la verdad, el afán de admiración, la fe en creencias firmes, la exaltación de ideales, el desinterés, la abnegación, todo lo que está en el camino de la virtud y de la dignidad. En un mismo diapasón utilitario se templan todos los espíritus. Se habla por refranes, como discurría panza. Se cree por catecismos, como predicaba Tartufo. Se vive de expedientes, como enseñó Gil Blas. Todo lo vulgar encuentra a fervorosos adeptos en los que representan los intereses militantes. Sus más encumbrados portavoces resultan esclavos en su clima. Son actores a quienes les está prohibido improvisar. De otro modo romperían el molde a que se ajustan las demás piezas del mosaico. Platón, sin quererlo, al decir de la democracia. Es el peor de los buenos gobiernos, pero es el mejor entre los malos, definió la mediocracia. Han transcurrido siglos. La sentencia conserva su verdad. En la primera década del siglo XX se ha acentuado la decadencia moral de las clases gobernantes. En cada comarca, una facción de vividores detenta los engranajes del mecanismo oficial, excluyendo de su seno a cuantos desdeñan tener complicidad en sus empresas. Aquí son castas advenedizas, allí sindicatos industriales, a cuya facción es de parla en balde. Son gavillas y se titulan partidos. Intentan disfrazar con ideas su monopolio del Estado. Son bandoleros que buscan la encrucijada más impune para expoliar a la sociedad. Políticos sinvergüenza hubo en todos los tiempos y bajo todos los regímenes. Pero encuentran mejor clima en las burguesías sin ideales. Donde todos pueden hablar, callan los ilustrados. Los enriquecidos prefieren escuchar a los más viles envahidores. Cuando el ignorante se cree igualado al estudioso, el bribón al apóstol, el boquirroto al elocuente y el burdegano al digno, la escala del mérito desaparece en una oprobiosa nivelación de villanía. Eso es la mediocracia. Los que nada saben creen decir lo que piensan, aunque cada uno solo acierta a repetir dogmas o auspiciar voracidades. Esa chatura moral es más grave que la aclimatación de la tiranía. Nadie puede volar donde todos se arrastran. Convienes en llamar urbanidad a la hipocresía, distinción a la maneramiento, cultura a la timidez, tolerancia a la complicidad. La mentira proporciona estas denominaciones equivocas. Y los que así mienten son enemigos de sí mismos y de la patria, deshonrando en ella a sus padres y a sus hijos, carcomiendo la dignidad común. En esos paréntesis de alcornocamiento aventuranse las mediocracias por senderos y nobles. La obsesión de acumular tesoros materiales, o el torpe afán de usufructuarlos en la holganza, borra del espíritu colectivo todo rastro de ensueño. Los países dejan de ser patrias, cualquier ideal parece sospechoso. Los filósofos, los sabios y los artistas están de más. La pesadez de la atmósfera estorba a sus alas, y dejan de volar. Su presencia mortifica a los traficantes, a todos los que trabajan por lucro, a los esclavos del ahorro o de la avaricia. Las cosas del espíritu son despreciadas. No siéndole propicio el clima, sus cultores son contados. No llegan a inquietar a las mediocracias. Están proscritos dentro del país, que mata a fuego lento sus ideales, sin necesitar desterrarlos. Cada hombre queda preso entre mil sombras que lo rodean y lo paralizan. Siempre hay mediocres. Son perenes. Lo que varía es su prestigio y su influencia. En las épocas de exaltación renovadora muéstranse humildes, son tolerados. Nadie los nota, no osan inmiscuirse en nada. Cuando se entibían los ideales y se reemplaza lo cualitativo por lo cuantitativo, se empieza a contar con ellos. Apercíbense entonces de su número, se mancornan en grupos, se arebañan en partidos. Crece su influencia en la justa medida en que el clima se atempera. El sabio es igualado al analfabeto, el rebelde al lacayo, el poeta al prestamista. La mediocracia se condensa, conviértese en sistema, es incontrastable. Encumbranse gañanes, pues no florecen genios. Las creaciones y las profecías son imposibles si no están en el alma de la época. La aspiración de lo mejor no es privilegio de todas las generaciones. Tras una que ha realizado un gran esfuerzo, arrastrada o conmovida por un genio, la siguiente descansa y se dedica a vivir de glorias pasadas, conmemorándose sin fe. Las facciones disputanse los manejos administrativos, compitiendo en manosear todos los ensueños. La mengua de estos se disfraza con exceso de pompa y de palabras. Acállase cualquier protesta dando participación en los festines. Se proclaman las mejores intenciones y se practican bajezas abominables. Se miente el arte. Se miente la justicia. Se miente el carácter. Todo se miente con la anuencia de todos. Cada hombre pone precio a su complicidad, un precio razonable que oscila entre un empleo y una decoración. Los gobernantes no crean tal estado de cosas y de espíritus. Lo representan. Cuando las naciones dan embajíos, alguna facción se apodera del engranaje constituido o reformado por hombres geniales. Florecen legisladores, pululan archivistas, cuéntanse los funcionarios por legiones. Las leyes se multiplican, sin reforzar por ello su eficacia. Las ciencias conviértense en mecanismos oficiales, en institutos y academias donde jamás brota el genio y al talento mismo se le impide que brille. Su presencia humillaría con la fuerza del contraste. Las artes tornanse industrias patrocinadas por el Estado, reaccionario en sus gustos y adverso a toda previsión de nuevos ritmos o de nuevas cienas. La imaginación de artistas y poetas parece aguzarse en descubrir las grietas del presupuesto y filtrarse por ellas. En tales épocas los astros no surgen. Huelgan. La sociedad no los necesita. Bástale su corte de funcionarios. El nivel de los gobernantes desciende hasta marcar el cero. La mediocracia es una confabulación de los ceros contra las unidades. Cien políticos torpes juntos, no valen un estadista genial. Sumad diez ceros, cien, mil, todos los de las matemáticas y no tendréis cantidad alguna, siquiera negativa. Los políticos sin ideal marcan el cero absoluto en el termómetro de la historia, conservándose limpios de infamia y de virtud, equidistantes de Nerón y de Marco Aurelio. Una apatía conservadora caracteriza a esos periodos. Entibiase la ansiedad de las cosas elevadas, prosperando a su contra el afán de los sultuosos formulismos. Los gobernantes que no piensan parecen prudentes. Los que nada hacen titulanse reposados. Los que no roban resultan ejemplares. El concepto del mérito se torna negativo. Las sombras son preferibles a los hombres. Se busca lo originariamente mediocre o lo mediocrizado por la senilidad. En vez de héroes, gemios o santos, se reclama discretos administradores. Pero el estadista, el filósofo, el poeta, los que realizan, predican y cantan alguna parte de un ideal están ausentes. Nada tienen que hacer. La tiranía del clima es absoluta. Nivelarse o sucumbir. La regla conoce pocas expresiones en la historia. Las mediocracias negaron siempre las virtudes, las bellezas, las grandezas, dieron el veneno a Sócrates, el leño a Cristo, el puñal a César, el destierro a Dante, la cárcel a Galileo, el fuego a Bruno. Y mientras escarnecían a esos hombres ejemplares, aplastándolos con su saña o armando contra ellos algún brazo enloquecido, ofrecían su servidumbre a gobernantes imbéciles o ponían su hombro para sostener las más torpes tiranías. A un precio. Que éstas garantizaran a las clases hartas la tranquilidad necesaria para usufructuar sus privilegios. En esas épocas del lenocinio la autoridad es fácil de ejercitar. Las cortes se pueblan de sérviles, de retóricos que parlotean panelucrando, de aspirantes a algún bajalato, de pulchinelas en cuyas conciencias está siempre colgando el albarán ignominioso. Las mediocracias apuntalanse en los apetitos de los que ansían vivir de ellas y en el miedo de los que temen perder la pitanza. La indignidad civil es ley en esos climas. Todo hombre declina su personalidad al convertirse en funcionario. No lleva visible la cadena al pie, como el esclavo, pero la arrastra ocultamente, amarrada en su intestino. Ciudadanos de una patria son los capaces de vivir por su esfuerzo, sin la cebada oficial. Cuando todo se sacrifica a ésta, sobreponiendo los apetitos a las aspiraciones, el sentido moral se degrada y la decadencia se aproxima. En vano se busca remedios en la glorificación del pasado. De ese agotamiento los pueblos no despiertan loando lo que fue, sino sembrando el porvenir. Capítulo 7. La mediocracia. 2. La patria. Los países son expresiones geográficas y los estados son formas de equilibrio político. Una patria es mucho más y es otra cosa. Sincronismo de espíritus y de corazones, temple uniforme para el esfuerzo y homogénea disposición para el sacrificio, simultaneidad en la aspiración de la grandeza, en el pudor de la humillación y en el deseo de la gloria. 3. Cuando falte esa comunidad de esperanzas, no hay patria, no puede haberla. Hay que tener ensueños comunes, anhelar juntos grandes cosas y sentirse decididos a realizarlas, con la seguridad de que al marchar todos en pos de un ideal, ninguno se quedará en mitad del camino contando sus talegas. La patria está implícita en la solidaridad sentimental de una raza y no en la confabulación de los politiquistas que medran a su sombra. No basta acumular riquezas para crear una patria. Cártago no lo fue. Era una empresa. Las áureas minas, las industrias afiebradas y las lluvias generosas hacen de cualquier país un rico emporio. Se necesitan ideales de cultura para que en él haya una patria. Se rebaja el valor de este concepto cuando se lo aplica a países que carecen de unidad moral, más parecidos a factorías de logreros autóctonos o exóticos que a legiones de soñadores cuyo ideal parezca un arco tendido hacia un objetivo de dignificación común. La patria tiene intermitencias. Su unidad moral desaparece en ciertas épocas de rebajamiento, cuando se eclipsa a todo afán de cultura y se enseñorean viles apetitos de mando y de enriquecimiento. Y el remedio contra esa crisis de chatura no está en el fetichismo del pasado, sino en la siembra del porvenir, concurriendo a crear un nuevo ambiente moral propicio a toda culminación de la virtud, del ingenio y del carácter. Cuando no hay patria no puede haber sentimiento colectivo de la nacionalidad, inconfundible con la mentira patriótica explotada en todos los países por los mercaderes y los militaristas. Sólo es posible en la medida que marca el ritmo unísono de los corazones para un noble perfeccionamiento y nunca para una inoble agresividad que diera el mismo sentimiento de otras nacionalidades. No hay manera más baja de amar a la patria que odiando a las patrias de los otros hombres, como si todas no fuesen igualmente dignas de engendrar en sus hijos iguales sentimientos. El patriotismo debe ser emulación colectiva para que la propia nación ascienda a las virtudes de que dan ejemplo otras mejores. Nunca debe ser envidia colectiva que haga sufrir de la ajena superioridad y mueva a desear el alejamiento de los otros hasta el propio nivel. Cada patria es un elemento de la humanidad. El anhelo de la dignificación nacional debe ser un aspecto de nuestra fe en la dignificación humana. Asciende cada raza a su más alto nivel, como patria, y por el esfuerzo de todos remontará el nivel de la especie, como humanidad. Mientras un país no es patria, sus habitantes no constituyen una nación. El celo de la nacionalidad sólo existe en los que se sienten acomunados para perseguir el mismo ideal. Por eso es más hondo y pujante en las mentes conspicuas. Las naciones más homogéneas son las que cuentan hombres capaces de sentirlo y servirlo. La exigua capacidad de ideales impide a los espíritus vastos ver en el patrimonio un alto ideal. Los transfugas de la moral, ajenos a la sociedad en que viven, no pueden concebirlo. Los esclavos y los siervos tienen, apenas, un país natal. Sólo el hombre digno y libre puede tener una patria. Puede tenerla. No la tiene siempre, pues tiempos hay en que sólo existe en la imaginación de pocos. Uno, diez, acaso algún centenar de elegidos. Ella está entonces en ese punto ideal donde converge la aspiración de los mejores, de cuantos la sienten sin medrar de oficio ahorcajadas de la política. En esos pocos está la nacionalidad y vibra en ellos. Mantiénense ajenos a su afán los millones de habitantes que comen y lucran en el país. El sentimiento enaltecedor nace en muchos soñadores jóvenes, pero permanece rudimentario o se distrae en la apetencia común. En pocos elegidos llega a ser dominante, anteponiéndose a pequeñas tentaciones de piara o de cofradía. Cuando los intereses venales se sobreponen al ideal de los espíritus cultos, que constituyen el alma de una nación, el sentimiento nacional degenera y se corrompe. La patria es explotada como una industria. Cuando se vive hartando groseros apetitos y nadie piensa que en el canto de un poeta o la reflexión de un filósofo puede estar una partícula de la gloria común, la nación se abisma. Los ciudadanos vuelven a la condición de habitantes. La patria a la de país. Eso ocurre periódicamente. Como si la nación necesitara parpadear en su mirada hacia el porvenir. Todo se tuerce y abaja, desapareciendo la molicia individual en la común. Diríase que en la culpa colectiva se esfuma la responsabilidad de cada uno. Cuando el conjunto se dobla, como en el barquinazo de un buque, parece, por relatividad, que ninguna cosa se doblará. Sólo el que se levanta y mira desde otro plano a los que navegan, advierte su descenso, como si frente a ellos fuese un punto inmóvil. Un faro en la costa. Cuando las miserias morales asolan a un país, culpa es de todos los que por falta de cultura y de ideal no han sabido amarlo como patria. De todos los que vivieron de ella sin trabajar para ella. Audiolibro generado por leer con los oídos.